Jardín, más accesorios para mascotas, pet shop, piscinas, florificadores, insumos para piletas, alguicidas, cloro líquido, mogueta, tienda para mascotas y jardinería, Lisandro de la Torre 33, Arroyo Seco, envíos sin cargo, contacto 426-082. En Cotillón Gloria encontrás todo para tu fiesta, repostería, descartables, personajes, gorros para graduados y eventos, cotillón para fiestas, banderines de tela, globos de números y letras y fiesta coqueta, te personaliza el cumple con sus diseños originales. Cotillón Gloria, llama al teléfono 0-3-4-0-2-155-20-06-77 o vení a Cardoso 277 y llenate de alegría. Libertador, productos de limpieza. Una empresa de Arroyo Seco que este año cumple 40 años de trayectoria y nos seguimos renovando. Libertador, ahora incorporamos lavandina en gel. Libertador, desde 1978, con la mejor calidad en la elaboración de productos de limpieza. Sarmiento 757, teléfono 0-3-4-0-2-4-21-363. Libertador, productos de limpieza. E-mail libertador arroba argentina punto com. Visita nuestra página www.productoslibertador.com.ar Libertador, cuatro décadas apostando a la producción local. Con Mundo Pil, ampliar o refaccionar interiores y exteriores en viviendas y edificios es cada día más simple, efectivo y económico. Con el sistema en construcción en seco Durlock. Mundo Pil, te ofrece toda la variedad en placas, masillas, perfiles, yesos, aislantes, membranas Mega Flex, pinturas para madera y las innovadoras placas decorativas anti-humedad UMI. Mundo Pil, una solución para cada necesidad. René Favaloro 417 bis, Arroyo Seco. Contacto 0-3-4-0-2-15-415-513. Electromax, insumos eléctricos, tecnología en aplicaciones LED, ventas de caño para instalación de equipos de aire acondicionado, lo nuevo en iluminación, variedad en ventiladores de techo, venta de generadores, Electromax. Asesoramiento técnico, Roberto Leonetti. René Favaloro 455, Arroyo Seco. Consulta Sal, 430-365-03402-154-154-154-49. Electromax, toda la tecnología en un solo lugar. Fin de espacio publicitario en Radio Extremo 106.9 Radio Extremo 106.9 Radio Extremo 106.9 Transmitiendo desde Galería San Jorge San Martín 475 Local 22 Que bueno es poder escuchar la radio Que bueno es poder informarse bien Que lindo es escuchar buenas noticias Disfrutar buena música también Dos y pico Dos y pico Así arranca este viernes Vamos cerrando la semana juntos Juntos con la información Y con todas las noticias reflejadas Hasta las 12 del mediodía A través de 106.9 Radio Extremo Dos y pico Dos y pico Me gusta Lo vamos aprendiendo Lo vamos Un poquito Sí Tampoco tiene mucha letra Buen día Bueno hasta que uno se vaya acostumbrando Se va acostumbrando Sí Bueno aquí estamos Con mucho frío Iniciando esta mañana de día viernes Con muchísima información Algunos nos preguntan Qué pasa con buenas razones Que bueno lamentablemente No puede seguir al aire Juan Pablo Brogni Está con mucho trabajo También está Desde hace un tiempo Trabajando en la comuna De Figuera En prensa Y bueno se le complica mucho El poder venir todas las mañanas Así que lamentamos Que no pueda cumplir Seguramente En algún momento Vamos a retomar Con este programa Que la verdad Era la previa La antesala De nuestro dos y pico Y bueno Sabemos que también A Juan Pablo le gusta mucho Hacer radio Así que si no Es en la mañana temprana Será algún otro día En otro horario Pero lo vamos a tener Siempre colaborando con nosotros Muy bien Bueno vamos a arrancar Seguramente con Mucha información Las repercusiones Que siguen estando En las redes sociales Después de la votación Del día de ayer Con media sanción El proyecto Interrumpió Interrupción voluntaria Del embarazo Bueno muchísimas repercusiones En las redes sociales Algunas burlas También memes Bueno hubo de todo Y para todos los gustos Y bueno siguen Las repercusiones Así que vamos a estar Seguramente reflejándolas En alguna noticia Por aquí Y en la ciudad Tranquilo Bastante tranquilo A diferencia De otras épocas No con tanta información Está medio tranquilo Veía así A los municipales Esta mañana La gente de recolección Recordemos que hay Algunos cambios Que está aplicando La Secretaría de Obras Públicas Para organizar De una manera más Correcta Lo que es el tema Recolección Por la mañana Están trabajando Del lado de las vías Hacia el río Y por la tarde Se reanuda el trabajo Desde las vías Hacia el lado De la autopista Sí Sabemos que El servicio De recolección De residuos En la ciudad Lleva mucho tiempo Porque la ciudad Creció Y además Ustedes Deben recordar Seguramente Uno cuando Lo ha comentado Muchas veces Pero siempre está bueno Repetirlo Hoy Toda la basura Que se recoge En cada barrio De la ciudad Va a Pérez A Séptima Región Que es un relleno sanitario Que está en esa localidad O sea que Además del trabajo Digamos De recolección De residuos Ordeos urbanos Hay un traslado Un viaje Que complica También lo que es El servicio Se espera Que se habilite El famoso Girsu Que es Bueno Un centro Donde van a recibir Basura aquí En el ingreso A Rosario En jurisdicción De Villa Gobernador Galvez Seguramente Ustedes cuando Vienen por autopistas Desde Rosario Hacia Arroyo Seco Y pasan Digamos Saliendo Hacia nuestra ciudad Se van a encontrar Con un gran galpón Mano derecha A la altura Del Arroyo Saladillo Que Bueno Justamente Se está acondicionando Para que todos los municipios Y comunas Puedan depositar allí Sería Por lo menos Más cerca ¿No? Para la ciudad Y a lo mejor Menos costoso Hoy la municipalidad Paga por La disposición final En séptima región En Pérez Es un costo Significativo No solo El hecho de pagar Para llevar la basura Sino también Hablamos del desgaste De vehículos De combustible Y todo lo que Eso implica Hablando de combustible Hablando de gasto También un tema Que preocupa Tiene que ver Con el dólar Con el aumento Del dólar Con algunos negocios Que Y empresas Que están Decidiendo Si seguir o no Evidentemente Complicando Aún la situación Económica Que atraviesa La Argentina ¿No? Que Con el tarifazo Primero Y ahora con el tema Del dólar Después Viene complicando A muchas empresas Hay rubros Que están muy complicados Otros que por ahí Se pueden defender Un poco mejor Pero bueno Ayer hablábamos Nos enterábamos De que La distribuidora Acierto Que está en calle Juárez Herman Estudia la posibilidad De cerrar ¿No? Bueno Reubicando El personal Todavía no está definido Pero es una posibilidad Y el tema central Tiene que ver Con Con la merma En las ventas ¿No? Que Evidentemente Eso se traslada A A recaudación Y a Poder Por ahí No Incumplir Con los pagos Más que nada Nos decían Gente llegada A la empresa Que Tiene un costo Importante De mano de obra De gente ¿No? De personal Choferes Vendedores Preventistas Bueno Gente de la administración Y que con la caída De la venta Bueno Se está complicando Mantener la estructura Así que Eso sumado A lo que Digamos Nos desayunamos El lunes Con el cierre De Cerámica del Sur Esta empresa Que está Sobre la ruta 21 En el límite Con Figuera 10 personas Se quedaron Sin trabajo Una empresa Que también Venía Complicada Con la venta Sumado Que La producción O el ladrillo Que hace Cerámica del Sur No es El que más Se vende En el mercado Que es el ladrillo hueco El tarifazo Malas caídas En la venta Bueno Todo eso Complicó Y Y lamentablemente Termina con el cierre De otra empresa Que en Figuera Es la segunda cerámica Que cierra En lo que va del año Sumado A síntesis química Que es otra empresa De Figuera Que también Hace varios meses Viene luchando Para No cerrar sus puertas Pero la verdad La situación También es muy compleja Así que Un panorama Desalentador ¿No? En este En este 2018 Un año que Digamos No es político Pero uno Ve en la calle Y se da cuenta Que la situación Es realmente Preocupante Bueno Ayer estuve General Lagos Charlando con El presidente Comunal Esteban Ferri Nos contaba Que después De la puesta En marcha Desde hace 15 días A esta parte De este nuevo Programa En materia De salud Y que tiene que ver Con un convenio Que se ha firmado El primero De este mes En General Lagos Entre la comuna Y el CIES Bueno Me contaba Que vienen Bastante bien Trabajando En conjunto Que ya han tenido Algunas atenciones De este nuevo servicio En las escuelas Tanto primaria Como secundaria Y también Nos contaba Cerca del caso De un particular Un vecino Que llama Al 107 Se deriva La unidad móvil Que ha dispuesto La comuna Que es una Kangu Y que ahí Se corrobora Que tipo De emergencia Tenía esta persona Había sufrido Una descompostura Y después Envía A una ambulancia De mayor complejidad Para que haga El traslado En primera instancia Al hospital Número 50 Como parte De esa atención Es decir Por lo que nos cuenta Está funcionando Hasta ahora Bien Positivamente Este nuevo servicio Implementado Entre la provincia Y la comuna De General Lagos La verdad Que no estaba Conforme Esteban Ferry Y recordaba Que la erogación Mensual Que va a ser La comuna En este sentido Es de alrededor De 140.000 pesos Así que bueno Un desembolso Bastante importante Para la gestión Comunal Con una puesta En marcha Bastante ambiciosa Pero que hasta ahora Por lo que nos cuenta Ha dado muy buenos resultados Después si quiere Compartimos una nota Que hacíamos En el día de ayer Respecto a ese tema Puntual Sí El CIES Que es un sistema De emergencia De la provincia No ha tenido Buena experiencia Aquí en la ciudad Lamentablemente Hasta ahora Ojalá esto cambie Porque en definitiva Cualquiera de nosotros Puede necesitar De un traslado De urgencia Y uno Lo que Anhela Es que De una vez Para siempre Se coordine Y se pueda Tener Digamos Una mejor Comunicación Para evitar Problemas Y hasta ahora En la ciudad El CIES Que tiene su base En Buenos Aires Algo que también Nos parece raro Porque Si bien La vecina localidad Va camino Compartirse en ciudad Arrozo Seco Por ser Ciudad cabecera De De la zona sur Y por la cantidad De gente que viene Al hospital local Merecería tener Un centro aquí Una ambulancia Disponible Pero bueno Se decidió Oportunamente Que la base Sea por lo ester Lo cual Hasta ahora Viene complicando Todo Ojalá que General Lagos Que además No tiene más Cobertura de damas No No tenga problemas Con el CIES Digo No tiene cobertura En lo que es Accidente en vía pública Y bueno En colegios Y demás Si el que es abonado Y las empresas Que tienen área protegida Por supuesto Que siguen teniendo La cobertura De la emergencia Privada Ah Ferri Si después De la firma De este convenio De todos modos Hubo algún acercamiento Con la empresa De emergencias AMAS Y nos decía Que no Que la verdad Que no Y que bueno Como que en realidad Ya no lo tienen en cuenta Para nada Y que Yo creo que es un error Por lo que le había trascendido Había gente Que había renunciado Al sistema de AMAS Pero bueno Eso habrá que corroborarlo Con el doctor Murina Creo que es un error Y creo que Digamos Lo ideal sería O lo que se pensaba Oportunamente Es un complemento La cobertura Durante 12 horas Del CIES Y por la noche Bueno Tener la posibilidad De que AMAS Digamos Pueda Estar alerta A cualquier llamado Bueno Evidentemente Ahí hubo Un enfrentamiento Más que nada Personal Entiendo Entre José Luis Murina Que se sintió molesto Por un comentario De Ferri Ferri que no dio El plazo a torcer Pero bueno Si no hay ningún accidente Si no hay nada raro Digamos Y ojalá que no pase Porque en definitiva Creo que Se apuesta Desde la comuna General Lagos A una inversión Importante Para justamente Tener menos problemas Pero creo que Es un error Y se lo dije también Esto de no contar Con la emergencia Para algún plan B Sabemos que por ahí Suele ocurrir Por lo menos Aquí en la ciudad Que ante una emergencia Ante un traslado No hay ambulancia O el CIES Está en otra derivación Puede pasar Ojalá que no Bueno Tengo un mensaje De una vecina De calle Moreno Dice anoche A las 2 de la mañana Un grupo de chicos Que agotearon La alarma comunitaria Que está allí En lo que es Moreno Entre San Nicolás Y Gaboto La alarma Está arriba De la casa De una vecina Muy mayor de edad Ella se asustó mucho Y es entendible Así que Bueno Pide Allí También Y otros vecinos Están pidiendo Que la municipalidad Tome cartas En el asunto Porque hay un lote Valdío Justo en el medio De esa cuadra Que está abandonado Donde Uno ve gente Todo el día Gente que usa Para Todo tipo de actividades Incluso hasta Para jugar a la pelota Por ahí En verano También Es complicado El tema Porque Cuando no cortan El pasto También es un lugar Donde la gente Se puede esconder Así que Una preocupación La verdad Para tener en cuenta Ahí le pedí a la vecina Que nos mande un audio Acá nos mando Vamos a ver Si lo podemos escuchar Hola Yo soy vecina Acá de Moreno El 50 Moreno Entre San Nicolás Y Gaboto Anoche A eso de las 2 De la mañana Un grupo de chicos Cascoteó la alarma Comunitaria Que tenemos Con los vecinos La alarma Está ubicada Arriba de la casa De una señora Muy mayor Acá del barrio Y ella se asustó Y ella se asustó mucho Porque los cascotes Por querer romper la alarma Pegaban contra su casa Y su ventana Ella activó la alarma Y bueno Los pudo disuadir Pero Conmocionó a la cuadra Ya hace unos días Que rompieron la alarma Comunitaria De la misma manera De la otra cuadra De Moreno Entre Gaboto y Colón Y no la pudieron reparar O salió muy cara Nosotros Cuando nos enteramos de eso Enrejamos La alarma Que está En nuestra cuadra Y por suerte Anoche No la pudieron romper Pero bueno Lo que creemos Acá en el barrio Es que hay una banda Que Como que está ensañada Con las alarmas comunitarias También me enteré De otros barrios De acá de Arroyo Así que no sé Bueno Muchas gracias Por el testimonio Sabemos que la alarma Comunitaria Es una inversión Que hace el vecino Que hasta ahora Tampoco ha dado Muchos resultados También hay que decirlo En distintos barrios Ya han colocado Este tipo de alarma Que cada vecino Tiene un llavero Y lo activa Ante algún Sospechoso Ante Bueno Una situación rara Con la idea De poder Sambar la atención O que esa alarma Ese sonido Asuste O Digamos No le permita A los ladrones O a la gente A los delincuentes Actuar Para el mantenimiento ¿También abonan algo mensual? No ¿Se paga una sola vez? No, se paga una sola vez El tema es que Bueno Lo que decía esta vecina Es que En otra cuadra Ya Tantas piedras Que le tiraron La rompieron Claro Y por ahí comprarla otra vez Hoy O repararla Esto es un tema Además hay que tener en cuenta Y esto lo hemos visto En distintos barrios Que no todo el mundo Quiere poner ¿No? O sea No No todos están de acuerdo No, no Están de acuerdo Pero no quieren gastar Claro Es un tema ¿No? Sí, sí, obvio Porque en definitiva Creo que Si ponen un poquito Cada uno Es más fácil A cada uno De los vecinos Que pone Que invierte Digamos De su bolsillo Le dan un llavero Ese llavero Se activa Cuando uno Va a entrar el auto Y ve algo sospechoso Aprieta Y suena la alarma ¿No? Eso alerta A los otros vecinos Uno llama a la policía Y también Uno supone Que Que con esa alerta Aquel que Va con una intención De ninquil Se retira ¿No? Claro Se va No ha dado mucho resultado Más que nada En zona norte Hemos visto Que Que hay Varios equipos Colocados Pero bueno A veces también uno O no se da cuenta O O se bloquea A la hora De De activar la alarma Uno no está todo el día Pensando O en llevar el llavero O en Activar la alarma Son casos muy puntuales ¿No? Pero bueno En este caso ya Rompieron una Y Lo llamativo Es que Esta es una inversión privada Del vecino Que además De pagar sus impuestos Donde Ahí la provincia Y la municipalidad Tienen que garantizar La seguridad Además hace otro esfuerzo ¿Eh? Y compra Un aparato Que se coloca Por lo general En el centro A mitad de cuadra ¿Eh? O dependiendo Del lugar De alguna columna ¿Eh? Para que Digamos De tranquilidad Eso Eso se busca Pero bueno Acá ni siquiera En calle Moreno Al 50 Ni siquiera La alarma comunitaria Hoy Está dando Esa tranquilidad Que el vecino Eh Requiere ¿No? Eh Estuvieron Eh Digamos Apedreando Una vivienda Durante Varios minutos Una mujer Mayor Que vive sola Que Digamos Pensó que con La activadora Alarma A lo mejor Era suficiente Pero no No alcanzó Bueno Tenemos una comunicación ¿Estás Juan Pablo? ¿Qué tal? Buen día Juan Pablo Buen día Mayra Buen día Pico Eh Buen día Bueno También a toda la audiencia En esta mañana Mañana fresca Eh No sé si ahí Ustedes pudieron comentar Les estuve pasando Una fotito De De parte De arroyo Donde uno pisaba Hielo prácticamente Porque mañana Con Con una linda helada ¿No? Así que Bueno Igualmente La mañana Continúa fresquita Lo que sí comentarles Es que Recién Bueno Uno podía salir del banco Y como muchas personas Que se dirigen A las entidades bancarias Tanto sea del banco Macro Como el banco Santa Fe Cuando salen O cuando entran A la del banco Se van a encontrar Con que Hay unos chicos Eh Que están Identificados Ellos son de UNICEF Eh Están allí Debilamente Identificados Y explican un poquito Lo que están haciendo En una campaña Que es una campaña A nivel nacional No solamente En arroyo seco Pero bueno Me pude acercar Y un poquito Como para ampliar Un poquito Esta data De que es lo que están haciendo Ellos aquí afuera De los bancos La palabra que vamos a tener Es la de Leandro ¿Qué tal Leandro? Bueno estamos para una FM Radio Extremo en vivo Contanos un poquito Ustedes Son voluntarios Son de UNICEF ¿Qué están haciendo hoy Aquí en Arroyo Seco? Bien Nosotros hoy estamos acá En Arroyo Seco Buscando personas Que de verdad Quieren comprometerse A cambiar la vida A cambiar la vida De un niño Bien A cambiar la vida De una mamá Bien Buscando donaciones Para esa problemática Que obviamente estamos En un mal momento Pero donde Un bebé Una mamá No tiene nada de nada Bien Es el trabajo Que siempre hace UNICEF Esto es El trasladar Esta campaña Buscando Personas que quieran Ser solidarios De alguna manera Con esa iniciativa Sería Sí, obvio Buscamos personas Que de verdad Sientan Que puedan ayudar A esa mamá Que puedan ayudar A ese niño Sacando Que bueno Que por ahí Obviamente Como te decía Todos tenemos Estamos pasando Un mal momento O económico O social Pero no importa Estamos pensando Una mamá Que no tiene nada de nada Y eso es lo importante Y lo que se enfoca UNICEF Bien Ustedes están reforzando Entonces en la búsqueda De voluntarios Están con una planilla Están identificados Con toda la autorización Correspondiente Obviamente Porque uno cuando sale Del banco Te encuentras Y bueno ¿Qué es lo que se le pregunta A las personas? ¿Qué es lo que se le informa A las personas en general? ¿Qué datos tienen que dejar Para sumarse a esta campaña? Bien Nosotros lo que estamos Haciendo en el banco Estamos llenando una planilla Bien Con unos datos personales Bien Y nos estamos enfocando ahora Llenando con cualquier tarjeta Que tenga Con tarjeta de crédito De débito Llevar esta donación Bien Que es un dañito de arena Bien Para una mamá Como vuelvo a decir Que no tiene nada de nada Andrés ¿Cuántos pueden ser Por ejemplo Los que quieran donar? Yo en mi caso Por ejemplo Y como muchas personas La zona Trae las tarjetas de crédito Donan todos los meses ¿En esta oportunidad Hay un monto específico O queda a criterio de la persona? No Es abierto La donación es abierta Para lo que pueda la persona No importa por ahí Lo que nosotros podemos decir Sino que la persona Sienta que pueda dar Ustedes no reciben dinero Si no Se un nivel de completa En esta planilla Para que después Haga un débito O una transferencia Exacto Por un motivo de transparencia Ya que De ser transparente Por UNICEF Obviamente por tarjeta de crédito Y también por un control De la persona Y en general La gente es reacia Para pasar los datos De la tarjeta ¿La cuenta o por ahí Cuando usted le explican Un poquito La gente entiende ¿Cuál es la temática? No, no Cuando uno le explicamos Que bueno Es para una mamá Para un niño Que de verdad Lo está necesitando La gente se presta mucho Para donar En general La gente ya conoce Lo que es UNICEF O sea Tiene que haber muy pocos Que no conozcan Lo que es la entidad UNICEF A nivel internacional Pero bueno En definitiva Los datos Es una cuestión de un trámite Hay datos que obviamente No tienen que dejar Porque no es la cuestión Sino los datos principales ¿No? Por ejemplo ¿Qué datos De lo que se necesita De una persona Que quiera ser Digamos voluntario Para donar? Bien Solamente va a ser Un nombre El apellido Bien Obviamente el DNI Por un motivo De saber por la persona Bien Fecha de nacimiento Si hijo o nieto Por un motivo De que se lo va a felicitar Si es papá O si es abuelo Para sentirse propio También Ya que UNICEF Tiene eso De sentirse propio De la persona De estar cerca De esa persona Y nada Y saber con qué tarjeta Nos está ayudando Nada más Y con eso Ya empiezo a donar Para los niños Perfecto Leandro ¿Hasta qué hora van a estar? Están aquí en el Santa Fe Y el Banco Macro ¿Hasta qué hora van a estar aquí? Bien Nosotros vamos a las 12 Bien Y también por la página web Bien Pueden ver todo lo que le dije recién Perfecto Gracias Leandro Y ahí vos Juan ¿Cómo viene hasta ahora La gente que está colaborando? Desde el estudio Te paso ahí con Leandro Te paso Leandro Leandro Barbuena Es el representante Voluntario de UNICEF Para que puedas hablar con él Leandro ¿Qué tal? Buenos días Hola ¿Qué tal? Buen día Sí, buen día Te pregunto ¿Cómo viene hasta ahora la gente? ¿Está colaborando? Sí, sí Por el momento La gente se está prestando mucho Para colaborar La verdad que Venir a estos lugares Y ver que la gente Quiere ayudar Es buenísimo Porque ya digo Ver que una mamá Y un niño Hoy se está beneficiando De esto Es buenísimo La gente por lo general Te hace alguna pregunta Desconfía Porque siempre hay Hay gente que aprovecha El nombre de una institución Como es UNICEF Tan prestigiosa Para sacar un rédito Personal O para A lo mejor Estafar A aquel que Quiere colaborar Que te pregunta la gente O como ustedes pueden Digamos Demostrar que son Realmente gente de UNICEF Bien Nosotros Ante todo Estamos identificados Bien con una credencial En nuestra foto Estamos llevando Obviamente Material de UNICEF Obviamente Con el sello de UNICEF Y obviamente Con el chaleco celeste Que no identifica Obviamente Que sabemos Que hay mucha gente Que puede ser Que haga esto Pero Nosotros estamos Identificados Bien ¿Es la primera vez Que vienen aquí A la ciudad? Yo sí La primera vez Tengo compañeros Que ya es la segunda O tercera O cuarta vez Que vienen Pero en particular Yo la primera vez Bien Muchas gracias Muy amable No, igual Gracias Gracias Juan Gracias a ustedes chicos Hasta luego Hasta luego Nuestro compañero Juan Pablo Broin Desde el centro De la ciudad Hablando con un representante De UNICEF Que está Bueno Aprovechando Esta jornada fría Y pidiendo colaboración Para esta institución Tan prestigiosa A nivel mundial Bueno Vamos a agradecer A los amigos De El local 3 De San Telmo Si todavía no pasó Por aquí Por la Galería San Jorge Lo invitamos A que se tome su desayuno A que pida algo rico Y después nos cuenta San Telmo El primer café del día El aperitivo de la tarde Con tus amigos Con el copetín De cada día San Telmo Un lugar para ocasiones especiales San Telmo Bien nuestro Galería San Jorge Local 3 San Telmo que Desde ayer Abre corrido Por el mundial Ah Buenísimo Así que Bueno Ya saben Está de corrido Todo este mes Mundialista Para que Aquel que quiere tomar Un rico café Y ver Algún partido en especial Se llegue al local 3 Galería San Jorge Muy bien Vamos a presentar Nuestro móvil Ya tenemos a Claudio Ferreira Del otro lado ¿Qué tal Claudio? Buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Para todos ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy bien Bueno Me alegro Me alegro mucho Muchas cosas El día El de ayer ¿No? Bueno Estuvimos Charlando Con Bueno Yo lo había anticipado ¿No? Que el día Antes de ayer Más que nada Estuvimos charlando Con Angie Lo había anticipado Pero se me hizo complicado El día de ayer Poder enviar Los audios A Gonzalo Para que pueda procesarlo Y que pueda Prepararlo ¿No? Angie Hacía un reclamo Acerca de unos animales Que estaban En Bueno En un club De la ciudad Y bueno De repente Habían desaparecido Y habían aparecido A 8 kilómetros De distancia De nuestra ciudad Eso es Lo que Bueno Angie nos contaba Y a su vez También La problemática ¿No? De esto Porque en realidad Cuando Los socios O quien sea De la comisión Directiva De repente Ve Que empiezan A aparecer animales Dentro del club ¿No? Y ya directamente No sabe ¿Qué hacer? Porque uno Le encuentra Un hogar No le encuentra A nadie Que se los quiera Adoptar No encuentra Nada Y bueno De repente Bueno Toman Decisiones Quizás Quizás Si es Que es así Lo que Lo que queremos decir Que no Lo suponemos No lo aseveramos Pero bueno De hacer algo Imprevisto Y Angie Si está preparado el audio Me avisan cuando Yo así podemos Escucharlo Claudio ¿Cómo? Ya lo tenemos ¿Ya lo tenemos? Sí Gonzalo Es un audio Bueno Escuchamos entonces ¿Qué le parece? Dale Bien Escuchamos a Angie Angie Moreira Bueno Citado por ella Para charlar Acerca de un tema Importante Referente A animales Animales sueltos ¿Qué tal Angie? Contame ¿Cuál es La problemática Que me querés presentar? Hola ¿Qué tal? Mira Yo recibí De la semana pasada El martes a la noche La desaparición De dos perros Del Robin Que hacía Unos 6 7 meses Que estaban conviviendo ahí Supuestamente Desaparecieron Al otro día Nadie sabía nada Los perros no estaban Vamos por partes O sea Ahí en el Robin Había dos animales Que se habían Acquerenciado ahí Durante unos meses 7 meses Como vos me decís Y de repente Desaparecieron Y alguien te llamó Te dijeron Desaparecieron los perros Claro Veo una publicación Y me comentan Que los perros No estaban buscándolos Si alguien los había visto O si alguien sabía algo Raro Porque animales Que conviven ahí Solo por su cuenta No se iban a ir Del club Y bueno Se hizo una movida Que O sea Yo sospecho De un montón de personas Digamos No voy a dar nombre Porque no tengo pruebas Pero sé que desaparecen Del club No sé si hay orden De la comisión Del Robin Orden de la gente Que trabaja ahí De quién No sé Pero se ve que Lo que esta gente No sabe Es que hay una ley Que se tiene que cumplir Y lo que están haciendo Ellos es un maltrato animal Porque se los llevaron Y los tiraron Vos me decís Que del Robin Esos dos animalitos Que estuvieron Durante siete meses Desaparecieron de repente Y fueron arrojados En otro lugar ¿Dónde Los encontraron Los animales? Mirá A mí El lunes a la noche Me llama gente De Villa Constitución Avisándome Que los habían visto En las YPF Gemela de Autopista Al Bueno Se fue hasta allá Los animales No se pudieron encontrar Y Me confirmaban De que eran ellos Como dos perros O sea viviendo en un club Se van a ir solo A la autopista Que todo el mundo conoce La Gemela de Figuera Y bueno Anoche Dieron el aviso otra vez A esta chica también Que lo está buscando Eliana Y bueno Lo fue a buscar ella Y resulta que eran ellos dos Son los dos perros Que fueron a tirar Porque otra Otra cosa no pasó Lo tiraron Así que bueno Ahora se dio Se fueron a buscar Los perritos A noche tarde Con este frío Setemporal Y hay una persona Que los tiene Los tiene en periodo De adaptación Porque supuestamente Es un posible Adoptante O sea que ahora Ya lo encontraron Lo trajeron de vuelta Este adoptante Lo tiene allí Esperando a ver Cómo se adaptan Si se quedan O no se quedan Con él Para poder Quedarse definitivamente Claro Porque obviamente O sea yo lo que le quiero decir Al que lo hizo Del Club Robin Que no O sea sospecho Que no puedo mandar Al frente a nadie Que los otros Están sanos Y salvos O sea que si la hazaña De ellos fue tirarlo Para perderlo Le salió mal A lo que vamos nosotros O sea yo como protectora Y como ciudadana Lo que Y que defiendo A los animales No quiero que vuelva a pasar O sea Vos me decías Que supuestamente Pasó en otra ocasión En el mismo lugar Si pasó con dos galgos Que fueron tirados Que pasó lo mismo Que pasó con estos dos perros Supuestamente O sea no sé La cantidad en realidad De animales Que hay en el Robin Son perros Que de hace años Que están ahí Y lo que pasa Son con los que llegan nuevos Con los que llegan nuevos Pasó un tiempo Y los hacen desaparecer Yo no sé Si a la gente Que tiene plata Le molesta Si hay algún veterinario En especial Ahí adentro Que le molesta Porque después Que yo hice público Esto recibí Mensaje de un montón De personas O sea son animales Mensaje A ver Privados Que te daban datos Claro Mensajes privados Que me daban datos O sea obviamente Que yo no puedo dar nombre De nadie Pero de un veterinario Muy conocido También que Se ha quejado De esos perros De la gente Está bien Uno que quiera los perros No puede obligar A que todo el mundo Los quiera Pero sí que los respeten Porque estos dos perros Fueron tirados A la deriva Con la suerte De que bueno De que alguien los vio Y dijo Están acá Claro Más si me estuvo Está a 8 kilómetros De aquí de la ciudad O sea que solo caminando Los perros No se pudieron haber Ido hacia allá Y que no Y que son Son esos perros Claro Fue algo imposible Vos me decís Lo encontraron en el pueblo O lo encontraron Cerca Pero no Y sobre autopistas Los dos solitos Muertos de frío Todos mojados Desesperados Porque ellos estaban Acostumbrados A vivir en un club Y eso fue lo que pasó Entonces lo que Te indigna Es que Lo hacen de noche Cuando nadie los ve Y hacen desaparecer A los perros O sea a mí Nadie del club Nadie me dijo nada Nadie me llamó Yo los culpo Porque los perros Desaparecieron de ahí O sea no sé Si fue alguien De la comisión O de quién es la orden Pero hay que tomar Carta sobre el asunto Porque esto no puede Volver a pasar ¿Qué habría que hacer En el caso De que alguien De repente Bueno por supuesto Sabemos que es un club abierto Por ahí viene alguien Entra al club O paga la estadía Lo que sea Y deja al perro Y se va O alguien abandona El perro en un club ¿Qué es lo que habría Que hacer en este caso? Porque bueno Sabemos que Si los perritos Estaban allí en el club Hacía varios meses Que estaban allí Y ya se habían Querenciado en el lugar Pero ¿Qué habría que hacer En el momento En que En que el animal Cae de improviso En un lugar público Y Y la gente dice No es mío ¿Qué hago? O sea La alternativa Digamos Lo que nosotros decimos Es buscar ayuda En el sentido De buscarle un hogar Tratar de darlo en adopción Ver lo que se puede hacer No lo más fácil Agarrar el perro Cargarlo en una moto O en una chata En lo que fuera Y ir Y tirarlo Porque no deja de ser una vida No deja de tener sentimientos Ahora Si No encuentras adopción No encuentras nadie A quien dárselo Ni nadie se lo quiere llevar Y queda todavía ahí Y es un lugar Que bueno En particular O sea De los socios Como es el club Robbing Y de repente El animal Cae ahí Porque alguien Lo tiró en ese lugar ¿Se pueden hablar Con la gente De la protectora de animales? ¿Qué es lo que se puede hacer? Claro Sí Como te vuelvo a repetir antes O sea El tema es Tratar de ver De encontrarle un hogar Como pasó ahora En este caso Que No había lugar para ellos No había tránsito No había nada Cayeron ahí en el club Y de repente Apareció un alma Que fue iluminado Que le dio lugar A los dos de tránsito Y supuestamente Es un posible adoptante Pero O sea Hay como que Tienen que pasar Esa cosa Al extremo Entonces no hay solución Cuando hay personas Que tiran los animales En los clubes Que son lugares públicos Donde son grandes Inclusive No se sabe Quien lo pudo haber dejado No hay solución para eso O sea El club Debería ser responsable Y buscarle una adopción Eso es lo que vos me decís Claro Sí De última O sea Tratar de charlarlo Por ahí la solución No la tengo Ni yo Que estamos colapsados De perro O cualquiera de otra De la protectora Pero El tema sería charlarlo Y buscarle una solución No lo más fácil Lavarse las manos Y chau Tirarlo Bueno Está la posibilidad De que Bueno Alguno de la comisión directiva Detecte Quien fue El que Atrapó esos animales Y los llevó a tirar Sería bueno Y a su vez también Lo que yo digo Massimiliano Que no está la solución O sea Mayra Massimiliano No está la solución Porque una vez que A mí me tiran Un animal En el patio En el patio Que me ha pasado Porque me han tirado Gatitos En el patio Y de repente Ya Son míos ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a tirar yo también Al otro vecino? No Entonces bueno Hay una sola víctima Hay varios victimarios Que es bueno Uno que lo tiró primero En el robin El otro que lo agarró Y los tiró en otro lado O sea que Son una sola víctima Y dos victimarios Gracias Claudio Nos vemos Hasta luego Hasta luego Bueno Tenemos el menú Para este viernes Ahí vamos A ver Pollo a la portuguesa No Espectacular No ¿Le gusta Gonzalito? Me gusta todo Bueno Portuguesa Hacé tu pedido Al 55 1215 Tenemos delivery Y para almorzar En el bar El menú incluye Bebida Y café La verdad que Muy buena en la cocina De Además Tiene una linda opción Para Mañana Sábado Mañana Que juega Argentina Ahí vamos Hay una promoción Que Tiene un costo De 350 pesos Pero Yo ya le digo Que incluye Porque La verdad Es increíble Desayuno Aperitivo Más copetín Y comida Con una pinta O gaseosa Desayuno Café con leche Y dos medialunas En el entretiempo Fernet Con papas fritas Y después Un choripán Más una pinta De cerveza artesanal O gaseosa A 350 pesos Mañana para Ver el debut De Argentina En el mundial Ante Islandia Un partido Accesible Para el equipo De San Paoli Para seguir muy de cerca Esta Copa del Mundo Que ya Comenzó ayer Con una goleada De Rusia Sobre Arabia Saudita El equipo De Juan Antonio Pizzi La apertura Que hacen siempre Pasaron algo Yo no vi nada Nosotros estábamos al aire Ah, estábamos al aire Estábamos al aire No quisieron esperar Que terminemos el programa Y arrancaron Así que bueno Que falta de respeto Sí, sí 421-553 155-29-601 Y 155-02-402 También quería contarles Que ayer estuve 35 minutos 40 Tratando de cargar nafta En la estación De San Martín Y Juan B. Justo No sé por qué Tanta demora Calculó Para el tema De las obras Sí, y aparte Cuando cargué Apenas se movió La agujita Claro Y además Está complicado ahí Porque están haciendo No sé Las obras Las reformas Y bueno No se puede parar En ningún lado No se puede estacionar Y bueno Cuando sucede esto De que hay mucha gente Tratando de cargar combustible Se produce ahí Una congestión Sí, en una zona Muy transitada Transitada además Sí La verdad que No sé si se puede implementar Alguna otra manera ¿No? Como para que los vehículos No queden ahí Todos atascando El paso de los vehículos Que sobre todo Vienen por ahí Desde la ruta Hacia la autopista Donde se complica Donde se complica un poco más Sí, además también Hay camiones Que van a cargar Combustible Y bueno Genera un caos Allí En lo que es Juan B. Justo Que de por sí Es muy transitada Y ni hablar La San Martín Entre lo que es Juan B. Justo Y bueno Kremer Allí en zona norte Hay mucho tráfico Mucho tránsito pesado Y bueno Depende la hora Depende el día También ahí se genera Mucho movimiento En la estación Que ahora está complicada Por la obra Que están haciendo La obra subterránea Sí, también pensaba Digo Si no sé Qué tipo de dificultad Puede haber Pero que el lugar De los vehículos Que traten de entrar Por San Martín Y Juan B. Justo Lo hagan Desde San Martín Con sentido norte Hacia calle Juan B. Justo Que vengan por ahí Por calle Cardoso O no sé De alguna otra manera Para que no se congestione Tanto allí Es en ciertos horarios No es todo el día Pero por ahí Cuando la mayoría Elegimos ir a cargar Combustible Que son los horarios pico Se complica un poquito Bueno También tiene que ver Un poco la paciencia Y la rapidez O la inmediatez Con la que uno Está en ese momento Pero bueno Sí, ayer La verdad me pareció Bastante más El tiempo Que comúnmente Uno espera Bueno, acá Hablando del Mundial El mensaje del grupo De fútbol extremo Ponen Mariano García Cosa más aburrida Que Uruguay y Egipto No he visto en mi vida ¿No? El partido que se está disputando ahora Por la segunda fecha De la Copa del Mundo Y Claudio le pone Vos porque no viste Entrar a Argentina Unión ¿No? Un poco haciendo Referencia al torneo De la Liga Que dicho sea de paso El domingo Tenemos una transmisión En duplex ¿Eh? Cuartos de final Vuelta Unión Recibe Atlético en palma Aquí Ganó 1 a 0 En su partido De ida Y Atletic Visita En el bosque Atletic Ganó aquí Como local 2 a 1 Así que vamos a ver Si pasa Unión Y pasa Atleti Al final Tenemos clásico En la ciudad Y también se puede dar El clásico De Riberas Y por la mitad Estará con nosotros Lo que sí ya le puedo Antecipar Es que el domingo 14.30 En vivo Desde Figuera ¿Eh? Porque a las 3 de la tarde Comienza el partido Que va a relatar Nicolás Travaina Y va a comentar Claudio Y después A las 4 Comienza Aquí Antonio De Giacomo Unión Atlético En palma Relata Sergio Estambón Y comenta El Tony Dele Primera parte De dos y pico Tenemos en controles A Gonzalo Torres Que ya eligió El primer tema Para arrancar la mañana Gonzalito Lo escuchamos Llamanos al 421 553 O manda Su whatsapp Al 03 402 155 29 601 O al 013 402 155 02 402 Radio Extremo Radio Extremo Radio Extremo 24 horas 24 horas De pura música 242 Gran alfombra roja Olvidar es divino Y fuerte la fuerza del destino Guarda floja Almos cardón Y eso que parece un corazón Parece que mi cámara lenta Ya perdió la cuenta Y no está contenta Mi muñeco Mi muñeco voodoo se perdió en la tormenta Con mil alfileres clavados En mi corazón en venta Que nadie viene a comprarlo Mi corazón en venta Dicen que se revienta Dicen que se revienta Que versión violenta La que se cuenta por ahí La que se cuenta por ahí Se dice de mí Que nunca vuelvo Y siempre me estoy yendo A ningún lugar Que tengo que dejar de navegar Ya me di cuenta Me lo dijo mi corazón en venta Feliz Navidad sangrienta Desea mi corazón en venta Parece que mi cámara lenta Ya perdió la cuenta Ya perdió la cuenta Y no está contenta Mi muñeco voodoo se perdió en la tormenta Con mil alfileres clavados En mi corazón en venta Que nadie viene a comprarlo Mi corazón en venta Dicen que se revienta Que versión violenta La que se cuenta por ahí La que se cuenta por ahí Se dice de mí que nunca vuelvo Y siempre me estoy yendo a ningún lugar Que tengo que dejar de navegar Ya me di cuenta Me lo dijo mi corazón en venta Feliz Navidad sangrienta Que desea mi corazón en venta ... ... Dicen que se revienta Mi corazón es la venta 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 Noticias de la Web Noticias de la Web Rosario, un chico de 12 años, murió al incendiarse una casa humilde en la zona oeste. El pequeño quedó atrapado en el interior de una vivienda que se vio envuelta en llamas. El fuego se desató esta madrugada en Cuyen y Arevalo. En las últimas horas se registraron dos incendios más. La otra ola verde. El dólar superó los 28 pesos y no para. Sin intervención del Banco Central, este jueves la divisa norteamericana subió 1,50 en promedio. En el Banco Nación cerró a 28,20 y en otras entidades estuvo por encima. Incertidumbre en medio del acuerdo con el FMI. Según el INDEC, la inflación de mayo fue de 2,1% y ya acumula 11,9%. Los valores acumulados en los primeros cinco meses del año complican las nuevas metas fijadas por el gobierno. Las proyecciones son aún peores por el impacto que tendrán las uvas en las tarifas del transporte. Misterio en Venado Tuerto, Marisa, 20 años sin salir de su casa. Esta semana una mujer de 42 años fue hallada encerrada en una habitación desnuda, sucia y extremadamente delgada. Sospechan que la habrían mantenido así en contra de su voluntad. Escuchas Apuyaro, debate por pericias sobre fiscales del caso. Dos funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de Rosario quieren peritar los correos de Apuyán y Martí, quienes solicitaron la intervención del celular del ministro. Pero por un recurso de la defensa hubo una discusión en la Cámara de Santa Fe este jueves. Aún no hay resolución. Otra comisaría allanada por drogas, tres detenidos. La Policía Federal encabezó una decena de procedimientos contra el narcomenudeo en la sesión al 15 y en domicilios particulares. Los arrestados son todos civiles. Además, secuestraron un arma y también celulares. En la provincia avanza un flamante código de convivencia. La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción ayer a un nuevo código de faltas. Y la última de la región. Pavimentarán accesos a puertos por sistema de iniciativa privada. Junto al presidente de la comunidad de Timbúes, Amaro González, se presentó un proyecto por iniciativa privada para pavimentar los accesos a los puertos. 9 de la mañana, 57 minutos. ¿Qué dice el pronóstico? Cielo despejado en nuestra zona, 5 grados la temperatura en nuestra ciudad, la humedad 78% y la presión 1034 en hectopascales. Para hoy se anticipa una máxima de tan solo 12 grados. Y para el fin de semana mínimas entre 4 y 5 grados. Y las máximas entre 13 y 15 grados. Se pronostica cielo despejado también para sábado y domingo. Compartimos el informe completito del tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llegamos al viernes y con pocos cambios en cuanto al estado del tiempo, el ambiente que va a seguir frío en todo el país. Hacia el norte del litoral, sí luego mayormente cubierto, sin descartar algunas llaviznas aisladas y sectorizadas y mejoramientos temporarios. Mínimas de nada más que de 6 y 7 grados. Y por la tarde las máximas alcanzan los 14 y 15. En Santa Fe, entre Ríos y Córdoba, siglo mayormente despejado, siguen las temperaturas por debajo de los 0 grados, con heladas generalizadas en toda la región pampeana. Y por la tarde, poco cambio de las máximas, van a ser de hasta 12, 9 y 10 grados en Costa Atlántica de Buenos Aires. Sigue el buen tiempo también en la región de Cuyo, con siglo parcialmente nublado, frío por la mañana y la noche. En el noroeste argentino, siglo parcialmente nublado ha cubierto mínimas de 3 a 5 y 6 grados, máximas que alcanzan los 14 y 16. Y en la Patagonia, el viento va a seguir soplando del oeste, acompañado de algunas ráfagas en el extremo sur, nubosidad variable y en aumento, con la probabilidad de algunas áreas de inestabilidad, especialmente en la zona cordillera, como así también en el extremo sur. Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias. Y lo que sigue es el informe que nos llega desde Santa Fe. Conocemos cómo están las autopistas, los accesos, también en nuestra región. Santa Fe informa. Estado del tránsito en toda la provincia. Buen día, ¿cómo les va? Buen viernes a todo el equipo del programa y buena jornada a toda la audiencia del programa. Bueno, rápidamente comentamos que arrancamos la jornada con algunas complicaciones provenientes de bancos de niebla que tenemos en el centro de la provincia de Santa Fe, en corredores tales como la Ruta 70, la Ruta Provincial Número 6, la Ruta Provincial Número 10, la Autovía 19. Desde todos estos sectores nos comentaban que hay visibilidad reducida por niebla. En algunos sectores, niebla bastante espesa, así que pedimos precaución y extremar la prudencia en esta zona. Recuerden, por supuesto, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que se tiene por delante. Utilizar únicamente luces bajas. Nunca se debe emplear la luz alta en un contexto de conducción con niebla porque esto crea un efecto contraproducente, un efecto físico que se llama retroreflexión, en donde la luz rebota contra la micropartícula de agua en suspensión, se vuelve contra el automovilista ensegueciendo y acortando aún más el campo visual ya reducido que tiene el automovilista. Así que precaución en el centro santafesino por esta contingencia tan propia del otoño y del invierno en nuestra provincia. Otra de las variables de esta jornada tiene que ver con un siniestro de tránsito ocurrido esta madrugada en la autopista Rosario Córdoba, precisamente a la 1 y 30 de la mañana en el kilómetro 388, mano Córdoba-Rosario, es decir, sentido oeste-este, se produjo un choque de alcance entre dos camiones por motivos que aún se tratan de determinar. Sucede que tras el impacto uno de estos camiones se dio a la fuga y quedó el segundo vehículo detenido sobre la calzada con su conductor gravemente herido. Por supuesto, los automovilistas dieron aviso a la policía, llegaron las patrullas de las autoridades policiales e inmediatamente se dio intervención al servicio de emergencia quien trasladó a este camionero hacia el hospital de la ciudad de Armstrong. Ya se ha logrado correr, el camión está obstruyendo parcialmente una de las manos, así que pedimos precaución, repito, a quien tenga que transitar por la autopista Rosario Córdoba, mano hacia Rosario, en el kilómetro 388 por calzadas reducidas por este siniestro de tránsito. Y por último, precaución en la ruta provincial 62. Recuerden que el tramo que va de la provincial 1 a la ruta nacional 11 está siendo repavimentado, sobre todo en días de viento se complica la situación por polvo, por tierra en suspensión, dado que se está trabajando intensamente en lo que es el movimiento de suelos y en el perfilado de banquinas. Así que quien pase por allí, repito, ruta 62, precaución por estas obras. Siendo todo lo que podemos contar en esta jornada de viernes, nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo lunes. Por supuesto, quienes así lo sean, que tengan un feliz día del Padre el próximo domingo. Nos reencontramos el próximo lunes. Informó Agencia Provincial de Seguridad Vial Gobierno de Santa Fe 10 de la mañana, 3 minutos. Bueno, recién nos confirma Fito Barduzzi del área de seguridad urbana que ya está solucionado el tema con Roberto Petrini, que ayer teníamos el reclamo de Roberto que se acercaba a la radio a comentarnos que tenía intenciones de acercarse al carnet de la licencia para conducir. Bueno, y tenía un problemita ahí con el tema de completar lo que le habían pedido por un problema visual que se le había detectado. Así que, bueno, me confirma que ya está solucionado el tema, nos pone muy contentos y ahora sí, seguramente también Roberto se va a quedar más que tranquilo. Nos vamos a Claudio. Sí, estamos aquí en el despacio del Intendente Municipal y la idea era cerrar con él algunos puntos. Él seguramente hay un punto que es de importancia para nosotros que nos dirigió directamente a Franco, pero primero vamos a hablar con él y le vamos a preguntar cómo está el tema en la municipalidad. Buen día, Intendente, ¿cómo está usted? Hola, buen día, Claudio, buen día, Pico, Mayra, no sé, ¿cómo está? la redacción, la redacción, Florencia, la redacción. Buen día, Mayra, entonces, bueno, a todos, y Gonzalito. Bien, gracias a Dios, estamos bien, estamos trabajando en distintos frentes, hoy estamos terminando lo que es el camino del puerto, terminando de asfaltar, ayer estuve recorriendo todas las calles asfaltadas que hemos hecho, en calle Yrigoye, la Antártida Argentina, Lisandro de la Torre, Garagam, así que, bueno, estamos muy conformes con eso, también te puedo decir que el día de la fecha se entrega la gente de aguas de provincia, me avisaron hace menos de media hora que iban a venir, la verdad que no sé por qué tema de la visita, no me lo dijeron, y, lo que gracias por la noticia, ojalá que sí, lo que sí te puedo confirmar es que el jueves y viernes tengo una invitación personal del señor gobernador en los silos de Santa Fe, en el puerto, una reunión de trabajo, después una cena, y, bueno, se van a tocar distintos puntos, distintos temas, temas de coparticipación, temas de la situación económica que se está viviendo, y temas de obras, y de algunas cosas atrasadas que este intendente va a ir a solicitar al señor gobernador. Bien, hay alguna otra visita el día de hoy, durante estos días que no tuvimos, hubo algún movimiento de algo, cómo está el tema, cómo recibieron, porque tenemos una deuda con ustedes, y la vamos a suplir, porque después no queremos quedar incompletos. ¿Qué pasó? En la última entrega del FAE, o del Fondo de Financiamiento Educativo, lo tuvimos, ¿cómo fue todo? Sí, la verdad que muy bien, fue muy bien acogido por todos los directivos de las instituciones, se entregó un monto de 100 mil pesos a cada escuela que tenía con las rendiciones al día, las que todavía no habían rendido, y no habían retirado el cheque anterior, hay algunos colegios que se le dio los 50 mil pesos que le correspondía al mes anterior, a la entrega anterior, a pesar de que tiene depositado los 100 mil pesos que le corresponde retirar, como retiraron las otras instituciones esta semana, ¿no? así que o terminen de rendir estos 50 mil pesos y automáticamente pueden retirar los 100 mil pesos que les corresponden, son pocas a la escuela que se le dio un cheque de 50 mil pesos, ¿no? Pero, en general, nosotros llevamos, es lo que quiero resaltar, porque por ahí escuchaba algunos, hablar de algunas cosas puntuales que no son correctas, llevamos casi más de 7 millones de pesos entregados en dos años y medio de gestión a las distintas instituciones escolares y el dinero ese que le corresponde a los colegios va a los colegios y va a la institución educativa como decidió el gobierno que estoy comandando yo, ¿no? Así que todo lo otro que se dice que no le pagaban porque le pagaban con servicio, con esto, con lo otro, yo no estoy de acuerdo con eso porque la ley no dice eso y nosotros rigurosamente estamos entregando como corresponde cada peso que entra del Fondo de Financiamiento Educativo y del FAE estamos cumpliendo con todas las obligaciones, estamos con un convenio heredado que está totalmente al día, lo que decimos totalmente al día, lo mismo que con las certificaciones de FAE desde mi gestión, desde mi gobierno estamos totalmente al día, así que si no, no nos estarían mandando el dinero que nos están mandando para que le demos a los colegios. Bajo ningún punto de vista hay un pequeño detalle donde obvian algunos que opinan y dicen hay una ley muy clara que nos decía el ministro de Hacienda de la provincia y que lo puede decir cualquier abogado o cualquier persona que esté en el tema del FAE que en el artículo segundo de esa ley dice que está totalmente prohibido rendir dinero del FAE con sueldos de empleados municipales y acá se hizo eso durante mucho tiempo entonces no se puede justificar lo injustificable yo quisiera saber dónde fueron a parar esa diferencia toda esa plata fue todo a sueldo o dónde fue a parar porque a la escuela evidentemente se le daban cheques de 10 mil pesos a tanto se le daban como migajas hoy por hoy yo tengo el orgullo de decir que las instituciones de mi ciudad las 21 instituciones porque hemos incorporado las escuelas privadas también están haciendo salones multiuso están haciendo zoom están construyendo paredones están construyendo aulas nuevas están haciendo cerramientos portones y eso a mí me pone muy contento Claudio bien intendente nosotros estuvimos ahí en el centro jubilado porque bueno había una especie de entrega de dinero de parte del ex intendente Gret pero a su vez también consultamos acerca de un imprevisto que hubo en el 2009 donde un chico se cayó en la vereda bueno tuvo bueno un juicio el juicio salió ahora quieren arreglar el centro jubilado quiere arreglar ahora son 100 mil pesos y dicen que en realidad la responsabilidad es compartida es entre la municipalidad y el centro de jubilado y eso acerca de eso porque bueno usted no estaba como intendente en este momento hablamos otra vez es del 2009 el reclamo si yo estoy al tanto más o menos de esa situación yo creo que el juicio fue para las dos partes para el municipio y para el centro jubilado creo que las dos partes tienen que pagar por lo último que me habían notificado todavía no tengo bien en claro cuando me lo diga mi asor jurídico determinado si realmente el municipio tiene que pararse que ese juicio fue hacia ambas partes tanto la municipalidad como al centro de jubilado exactamente el monto no lo tengo bien perfecto bueno Mayra no sé si vos tenés alguna otra pregunta la puedo repreguntar o le puedo dar el audífono al intendente no sobre estos temas no Claudio sobre el tema del geriátrico eso sí perfecto vamos directamente permiso intendente vamos a hablar del secretario de gobierno como le va Franco buen día como está hola buen día Claudio buen día Mayra buen día muy bien estamos todos bien todavía mientras venga el fresco así de golpe y estemos abrigados estamos todos bien escúcheme quería hablar sobre principalmente bueno el día de hace unas semanas atrás bueno se clausuró un geriátrico en lo que es Alvarado el 9 de Julio en ese lugar bueno en ese momento que se clausaron los ancianos ya no estaban la noche anterior habían sido trasladados fueron trasladados a una casa donde se alquiló alquilaron una de las personas que cuidaba a esos ancianos a su vez también en la comisaría quedó una mujer que argumentaban que estaba indocumentada bueno tuvimos la posibilidad de hablar en forma tuvimos la posibilidad de hablar con la dueña de ese geriátrico el 9 de Julio y Alvarado y ella argumenta varias cuestiones principalmente una de ellas bueno que no había nadie indocumentado que la persona que llevaba a la comisaría se la llevó un familiar que ella no se había enterado nunca de que eran trasladados los ancianos se enteró por un familiar que lo llamó por teléfono preguntándole a dónde iban a retirarse a dónde se iban a retirar de lugar y hablamos también sobre las habilitaciones en qué condiciones estaba ese geriátrico y cuántas posibilidades se le dieron de resolver su problema bueno en principio el geriátrico en un momento ella se acercó a charlar con nosotros bueno como nosotros hacemos con todo el mundo que viene a habilitar su negocio tratamos de darle un tiempo prudencial para que puedan comenzar a trabajar siempre cuando se tengan en cuenta las cosas más importantes para poder habilitar para que puedan arrancar siempre lo más importante tiene que estar y por ahí hay cuestiones que son un poco menores que se le da tiempo para que puedan completar los papeles que fue este caso también de esta chica bueno que vino varias veces y se había comprometido en terminar de completar la documentación para que salga la habilitación pero bueno nunca cumplió con lo dicho no sé por qué ella tendrá sus razones ellos son problemas personales no tienen nada que ver con la municipalidad nosotros lo que lo que hacemos es controlar periódicamente todos los expedientes para que todos los locales estén en condiciones y bueno fue que esta gente no se acercó a terminar de cumplimentar la documentación y bueno nosotros por parte de la Secretaría de Salud no habíamos enterado que había varios reclamos de los ancianos que estaban residiendo ahí y bueno los familiares una persona que ella tenía ahí adentro se puso en contacto con los familiares y los trasladaron los trasladaron lo que hizo la municipalidad fue asegurarse de que los familiares estuvieran al tanto de la situación una vez que que los familiares sabían y se pusieron en contacto bueno con estos abuelos o sea nuestro trabajo ya ya estaba hecho digamos fue controlar que los ancianos estén en buenas en buenas condiciones más allá de algunos reclamos en particular que ellos tenían con el tema de la limpieza con el tema de la comida y lo que hicimos nosotros fue clausurar el lugar cuando ya no había nadie se había venido la noche anterior nosotros hicimos el procedimiento al día siguiente se clausuró por falta de habilitación esa es la verdad no hay otra otra cosa después los problemas que hayan tenido ella con con los empleados que tenía ahí adentro bueno están en manos de la justicia eso es un no es problema del municipio nosotros no es problema bueno ellos lo que argumenta bueno argumenta que en este caso se llevaron todo el mobiliario o sea junto con los abuelos se llevaron los televisores las camas y todo eso bueno que sin duda donde iban alojar a los abuelos si no se lo llevaban de última bueno es un arreglo que posiblemente pueda llegar a tener los que están alojando a los abuelos ahora ¿cómo se a ver cómo se registra y cómo se pone en condiciones el alojamiento de esos abuelos ahora ahora te vuelvo a repetir nosotros nosotros queríamos estar tranquilos y seguros de que la gente que estaba ahí adentro esté en buenas condiciones y que la familia sepa a dónde iban a ir a parar obviamente bueno una persona que trabajaba ahí con ellos aparentemente adquirió una casa una casa normal y se llevó a algunos de los abuelos que estaban ahí que son dos nosotros hicimos una visita a esta casa que está en Rivadavia el 200 antes de ayer en conjunto con el departamento de habilitaciones y con la secretaría de salud nos presentamos ahí nos hicieron pasar y verificamos que si había gente y bueno efectivamente había dos abuelos había una chica que estaba limpiando y bueno el hombre que nos atendió nos mostró los papeles en la firma de los de los de los familiares que estaban de acuerdo en que se queden ahí son dos abuelos bueno como te dije antes la verdad que bueno las instalaciones parecían correctas esto no es un geriátrico no es un geriátrico es una casa particular que alquiló una persona determinada y le da lugar a dos abuelos que firmaron un convenio que firmaron no un convenio un poder los familiares le firmaron un poder a este muchacho para que los abuelos se queden ahí para que lo alojaran exactamente le dan una una habitación y le hacen de comer bueno nosotros también estamos trabajando en eso a ver si si nos corresponde si nos corresponde algo digamos tenemos alguna responsabilidad con eso creo que no porque bueno como te dije es una casa es una casa particular él tiene su contrato firmado y tiene el consentimiento de los de esto en este caso de estos dos familiares que están ahí Mayra yo te puedo pasar el auricular si tenés alguna pregunta más a Rulo bueno Claudio si si Mayra que tal Franco buen día bueno gracias por atendernos por recibirnos bueno vamos a ver entonces que marco legal se le puede dar a esta situación sobre todo porque no queremos que sigan funcionando ningún tipo de comercios o negocios de forma clandestina entendemos que esta persona tiene buena voluntad y seguramente va a presentar lo necesario pero bueno la idea es esto y que después de esta clausura también poner en orden los demás titulares de negocios similares irregularidades que por ahí se denuncian en voz baja o que uno escucha por algún pasillo o a través de un trascendido que por ahí dicen no está en condiciones no está habilitado le falta cierta rigurosidad en algún sector de los hogares bueno para que se pongan al día ese es un poco también el objetivo no seguro exactamente eso es lo que nosotros tratamos de hacer por eso te decía que a veces se inicia la actividad con algunos detalles que faltan con detalles menores obviamente siempre y cuando ellas tengan obviamente estamos hablando de los geriátricos tengan todo lo principal digamos después hay detalles que se van completando durante el transcurso del tiempo como pasó con la mayoría de los geriátricos y bueno hoy en día el único que tenía inconvenientes era esto los otros geriátricos están en condiciones que hacen las visitas mensuales de los nuestros inspectores con las asistentes sociales esta chica bueno fue a todos menos a todos lados menos a la municipalidad en ningún momento se acercó acá ahora en estos últimos días sé que estuvo reunida con Clavio bueno y hizo una nota pero bueno el municipio no se acercó nosotros como te dije antes siempre actuamos de la misma manera con todo el mundo trabajamos de la misma forma somos flexibles en algunas cosas y bueno esta mujer se comprometió se comprometió pasó el tiempo y nunca completó o sea que la habilitación nunca salió incluso la semana pasada había hablado con con Damián que es el chico que está en habilitaciones y le había dicho que se iba a acercar para desestimar el trámite de habilitación y bueno y a partir de ahí pasó todo lo que pasó se clausuró porque no tenía habilitación claro nosotros decíamos aquí en la radio que nos parecía bastante el tiempo que se le había dado a esta gente como para que se pueda poner en orden a su vez también entendemos y lo hemos charlado en forma privada en algún momento de que por ahí la municipalidad se veía de alguna manera impedida de poder actuar porque no tenía donde enviar a esos abuelos no nos olvidemos que estamos hablando de un negocio que en realidad trabaja con personas que por ahí es lo que más nos interesa pero también también consideramos esto que hubo una demora y fue considerable digo desde el mes de noviembre que salió la denuncia que nosotros hacíamos en la posta por medio de ex empleadas que denunciaban el estado del lugar hasta esta parte pasó mucho tiempo pero también entendemos que la municipalidad se veía impedida en ese sentido no sé qué opinas al respecto Franco sí, por eso como te decía antes yo estuve reunido con esta chica bueno, no sé exactamente uno, dos o tres meses tres meses seguramente ella estuvo acá bueno, muy amablemente se presentó quedamos en que iba a venir a la semana siguiente a completar un trámite que le faltaba le faltaban detalles lo que ella dice que eran las libretas sanitarias pero bueno como iban cambiando de personal en fin nunca terminó de completar la documentación como vos dijiste antes lo más importante acá es la gente que está dentro que son los abuelos bueno por eso se tomó la determinación de clausurar ese lugar porque no estaba en condiciones de alojar a los abuelos y bueno nada eso es lo que pasó está bien y también quería aprovechar para preguntarte porque bueno estuvimos hablando hace pocos días con Damián Caballero que nos decía que él desde su área estaba insistiendo en esto de poder indagar un poquito más acerca de quiénes son las personas hoy en situación de calle que tenemos en Arroyo Seco y había presentado una nota en la comisaría para que le den respuesta respecto al tema de averiguación de antecedentes o ver si la comisaría trabajó con respecto a esto para poder saber quiénes son en definitiva porque nos decían incluso que había gente nueva dando vueltas en la ciudad gente que incluso la podemos ver no es muy lejano esto para ver si han tenido respuesta de parte de la comisaría o cómo se está trabajando desde la municipalidad con estas personas que hoy están en situación de calle más aún en los tiempos que estamos viviendo con las temperaturas tan bajas y bueno la verdad que hay mucha gente preocupada también sí, sí, sí mirá nosotros cada vez que necesitamos un informe por lo menos desde acá siempre tuvimos una respuesta positiva sinceramente no sé lo que ha solicitado Damián pero bueno después voy a interiorizar un poco y si es necesario hablar con el comisario sí es preocupante la situación de la gente que está en la calle pero bueno lo que había pedido el secretario perdón Franco lo que había pedido era puntualmente averiguación de antecedentes para ciertas personas y esta nota fue enviada la semana pasada si mal no recuerdo casi a principios de semana y todavía no había tenido respuesta por lo menos hasta el día de ayer bueno te vuelvo a repetir yo hablaré con Walter a ver qué es lo que pasó y con respecto a la gente que está en la calle bueno ustedes saben que desde un primer momento el municipio se acercó ofreció ayuda estamos hablando puntualmente de este muchacho que ahora duerme en la galería no sé si está hablando el mismo sí sí y también nos decía que había otra persona que supuestamente tenía dirección en capital provincial en Santa Fe sí sí nosotros nos acercamos se acercó la la directora de acción social en conjunto con Damián bueno hace hace un par de semanas atrás se le ofreció ayuda se le ofreció le pagaba el viaje para volver a su lugar la verdad que bueno en ningún momento quiso aceptar la ayuda quiso quedarte digamos en la calle ah no tenía el micrófono perdón bueno Franco desde aquí nada más agradecerte y quedamos a disposición también muchas gracias un saludo hasta luego Claudio bueno bueno acá creo que más o menos quedó algo claro lo que sí quería comentarles acerca de que bueno nosotros habíamos en este caso bueno lo que dice la dueña del geriátrico quien es Gabriela Jiménez es psicóloga es oriunda de Granadero Baigorria ¿no? y en primer lugar ella estaba indignada por lo que le habían hecho bueno y dice bueno muchos años con una habilitación provisoria están allí trabajando desde el 2014 ¿no? y habían empezado con 10 ancianos ¿no? 10 ancianos hoy bueno terminó llevándose algunos a Granadero Baigorria otro bueno los familiares han decidido llevarlo a otro lado y se había quedado con 4 abuelos lo que dijo ella para poder trasladarse o llevarlo a Granadero Baigorria donde ella tiene el otro geriátrico ¿no? y que bueno ella se hacía responsable venía una vez por semana y que le traía los medicamentos y otras cosas lo que es lo cierto es bueno que los ancianos habían quedado dos decidieron esto de irse a ese lugar bueno están siendo cuidados según lo que ellos dicen bien bueno argumenta que también de cierta manera que la comida estaba hecha por una nutricionista eso es lo que decía bueno y cosas así por ejemplo como detalles de todo esto lo que sí hay una denuncia en la fiscalía de bueno del mobiliario dice que a ella sí se llevaron los abuelos está bien los abuelos están bien allí se adquiere solamente que le devuelvan el mobiliario y por el otro lado quizás bueno tendría que ser un problema que tendrían que resolver entre las partes bueno Claudio la verdad que yo como vecina del lugar hay muchas cosas que no me cierran respecto a las declaraciones de esta señora pero bueno es una percepción es una percepción sumamente personal la verdad que por ahí había yo con asiduidad veía al igual que mis vecinos a los abuelos que estaban allí por ejemplo en verano pleno verano muertos de calor en la vereda situaciones la verdad que algo irregulares olores nauseabundos que se manaban desde ese lugar no le creo absolutamente nada a esta señora pero bueno es una cuestión mía ¿cómo nos ha tratado ella y el marido? Marciano primero bueno sin duda repudiar le dije que bueno que hay que tener un poquito más de respeto y cuidado con lo que es la prensa de nuestra ciudad que no es mansa porque nosotros nos defendemos entre nosotros y le dije que bueno que tenga que tener más respeto por nuestra gente que está trabajando porque no son no porque somos trabajadores en la ciudad de Arroyo Seco somos más o menos que cualquier otro trabajador así que que tenga un poco de cuidado a tratar a la gente lo que sí yo no certifico lo que dice esta mujer solamente las declaraciones de ella y que bueno que están sin duda si alguien quiere hablar algún vecino algo quiere hablar y quiere decir y quiere contar los vecinos tienen miedo ese es el tema Claudio los vecinos tienen miedo está bien bueno de todas maneras la idea es lo último que nos quedaría que bueno yo el día de ayer estoy hablando con Walter López acerca de qué se trató en el momento de pasar por la comisaría de pasar los abuelos por la comisaría de pasar ellos por la comisaría de ir a hacer la denuncia acerca de de este mobiliario faltante bueno realmente bueno yo sí sé lo mismo que que Franco Rusia que los abuelos allí cuando fuimos ellos estaban también ¿no? por ahí también argumenta que 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 los abuelos no estaban en forma mental para poder hablar es una cosa que no no estoy de acuerdo y muchas cosas más que dijo que por ahí que yo dejé que hablara y que haga sus declaraciones para que después esto terminara en la polémica y a su vez también declaraciones de otras personas ¿no? que conocen más del tema lo que sí hay un familiar que estaba intentando charlar conmigo yo no tengo ningún inconveniente estoy de acuerdo no estaba muy contento con la publicación estoy de acuerdo en charlar y hablar con él en el momento que quiera bien gracias Claudio nos vemos hasta luego hasta luego les recuerdo rápidamente la promoción de pinturería Mendoza que está en Libertad 218 si usted quiere pintar color pastel su casa paga como blanco que el blanco es más barato se regala la tinta anti hongo lavable Libertad 218 pinturería Mendoza llegó para quedarse bueno nos vamos ahora al contacto con nuestro amigo y colega Nicolás Travaina que nos va a dar información sobre una noticia que tiene que ver con esta madrugada con un caso de avigiato Nico buen día como te va buen día Mayra buen día a todos los que están ahí en el piso de la 106.9 como están muy bien bueno te agradecemos esta posibilidad de conocer la noticia la dabas vos esta mañana contanos un poquito que pasó si bueno la verdad que lamentable porque el último hecho que habíamos registrado de ecuatorismo ustedes lo recordarán fue allí en el campo ubicado en lo que es el camino al barrio de tierra donde habían hecho un desastre verdaderamente con el ganado y bueno volvió a aparecer este delito en la localidad en este caso en un campo ubicado en lo que es camino al puerto calle Pavón la entrada a lo que es la planta Matievich el campo y el ganado pertenece a Nino Luna el padre de nuestro amigo y colega también el chino Luna allí anoche madrugada mejor dicho una y media de la mañana aproximadamente más de tres personas calculan los que cuidan allí el campo ingresaron y cuatreviaron a tres vacas que estaban ahí terneras dejándole obviamente las vísceras y las partes que no sirven hablando mal y pronto y de manera vulgar para que el vecino que está del otro lado entienda y garroñaron a otra vaca que bueno también era una ternera muy pequeña que posiblemente se salve y estaban viendo las pérdidas ascienden a 40.000 pesos aproximadamente y según contó el propietario del campo ya había tenido indicios de que esto podía pasar porque el martes mientras estaba con su hijo el que cuida el predio estaba con su hijo mirando la televisión dentro de lo que es la casa y escuchó ruidos salió y vio a tres personas que estaban corriendo a las vacas y bueno alertó esta situación y se fueron pero volvieron retornaron y terminaron concretando este delito que nuevamente se hace presente en nuestra localidad y que genera pérdidas para los productores Nico ya hubo denuncia del propietario de los animales si hubo denuncia se acercó el comando radioeléctrico según nos expusieron estaban esperando la llegada bueno de la policía rural de los que pertenecen a este campo de delitos los pumas para ver y obviamente poder ilusiar un poco más el caso igualmente los ánimos no estaban del todo bien obviamente se sabe que estos delitos son muy difíciles de resolver y muy difíciles de volver a encontrarnos la carne que se pierde inclusive nos comentaban que que los delincuentes en el lugar como llamado de atención si se quieren dejaron dos cartuchos a modo de de alguna manera uno supone advertir que estaban armados así que bueno dejaron dos cartuchos en el lugar cerca de uno de los sectores y de los corrales donde cuatelearon a uno de estos terneros o sea estamos hablando de un mensaje casi mafioso podemos decir casi mafioso exactamente porque bueno una cosa hubiera sido cuatelear las terneras y retirarse del lugar como comúnmente se realiza en este tipo de delitos pero en este caso dejaron dos cartuchos en el lugar a modo de como decíamos que aviso como que estaban dispuestos verdaderamente a todo y bueno no solamente terminaron alzándose con esto sino que además este mensaje a la familia que vive allí en el lugar que bueno verdaderamente se encontraban muy asustados y agradecemos de antemano que hayan podido hablar con nosotros sobre esta cuestión por eso nos acercamos al lugar y bueno pudimos recabar esta información repetimos volvió nuevamente esta modalidad de ecuatralismo en este caso repetimos la ubicación para que la gente se ubique valga la reunión de la entrada del primer campo antes de la planta Martí de Vichas allí se produjo este atraco pensaba también que allí en la zona hay muchas empresas que tienen cámaras de seguridad me imagino ojalá que alguna de las cámaras pueda aportar algún dato que sea de interés para la investigación y que se dé con los responsables de este hecho que no solamente dañan en lo que refiere a lo económico sino también dañan la tranquilidad de aquellos que hoy tienen campos y tienen animales y que están expuestos a este tipo de situaciones de ilícitos vamos a ver también si viene la gente de los Pumas para ver si pueden hacer algo al respecto y bueno estamos a disposición Nicolás te agradecemos muchísimo esta información no hay ningún problema bueno el agradecido soy yo como siempre y si justamente por eso estaban aguardando la presencia de los Pumas para ampliar lo que es la investigación y poder ver si de alguna manera tienen algún indicio un poco más claro de lo que pudo haber ocurrido de quienes podrían haber decretado que este hecho de ecuatretismo repetimos lamentable para los productores para las personas como bien decía Mayra que cuidan allí los campos y que pierden la tranquilidad que ya habían tenido indicios de que lo podían sufrir que se encuentran con dos cartuchos también en el campo algo verdaderamente que asusta que sinceramente de alguna manera y por así decirlo genera miedo en aquellas personas que conviven sobre todo allí en el lugar independientemente del ilícito en sí Nicolás muchas gracias un abrazo grande Nicolás Travaina nuestro colega compañero de aquí también de la radio el periodista de Canal 2 de Arroyo Seco bueno dándonos este informe esta información de esta madrugada tres animales al menos faenados en un campo de Arroyo Seco que está ubicado en un lateral de calle Pavón el camino al puerto bueno les recuerdo que a partir de hoy también abre todos los días de corrido de clover en el mes del mundial quien quiera aprovechar la cocina o tomar un café pero disfrutar del mundial puede llegarse a The Clover que también se prepara para este mundial que comenzó ayer mañana juega la Argentina así que todos invitados vamos a cumplir con Lauri en este caso tiene varias opciones para poder disfrutar del turismo en este caso aquí muy cerquita salida 15 de julio Parque de la Costa 1.150 pesos por persona esto bueno incluye servicio desayuno y cena a bordo más coordinación también si quiere otro destino de Maiken salida domingo 15 de julio también el precio 1.450 pesos por pasajero menores 1.365 entradas incluidas las salidas son desde Arroyo Seco incluye servicio desayuno cena a bordo y coordinación y también si quiere ir a Tigre otra gran posibilidad otra gran posibilidad también con salida 15 de julio 900 pesos por persona eso incluye para que tengan en cuenta mercado de frutos navegación por el delta del Paraná eso es opcional precio por persona 900 pesos salimos desde Arroyo Seco el servicio incluye servicio desayuno cena a bordo y coordinación Lauri es una empresa con 30 años de trayectoria que sigue recorriendo la ruta del país nuestra experiencia nos avala Lauri transporte turístico viajes nacionales e internacionales Sarmiento 646 Arroyo Seco Lauri transporte turístico 30 años en las rutas argentinas muy bien 10 de la mañana 37 minutos tenemos comunicación con un vecino con nuestro corresponsal casi podemos decir ¿Cómo le va a Brancati? Buen día Buen día Gracias por lo de corresponsal No, estaba escuchando ¿Quién es que hablaba de la municipalidad hoy? El intendente y el secretario de gobierno No, por el asunto del geriátrico El secretario de gobierno Bueno Me parece que está mintiendo ¿Sabés por qué? Porque si ellos verificarían como dijo me a me los geriátricos ahí los vecinos denuncian que el geriátrico estaba mal Vos sabés que la mano viene así porque hoy viene el barrio Sí, por eso lo decía antes también Bueno, sí, yo te escuché Cuando abrieron el geriátrico yo tengo la quinta en la esquina vos viste que siempre hay verdura Bueno Había una mujer que yo creía que era una enfermera venía venía a como decía a mangá a hacer el galchón y le daba viste porque si no no hacen ni una verdurita nada viste no traen nada para darnos de comer pero bueno y ahora y siguió esto pero eso hace rato de esto y ahora mienten que dice que verifican me a mes y lo que denuncian son los vecinos que no tenían de comer los viejitos ¿cómo es la mano? ¿por qué mienten a la gente? y si no está habilitado ya tenía no tenía no tenía habilitación ¿por qué estaba trabajando? a ver yo la verdad que no entiendo más nada si iban me a mes ven como están viviendo los abuelos ahí ¿por qué dicen que no tenía habilitación? Bueno el argumento que nos dan es que no podían avanzar con por ejemplo sacar a los abuelos porque no tenían donde derivar yo no estoy en contra de los perros ni nada los perros sí y un viejo no ¿cómo? ¿cómo es la mano? los perros yo los quiero como si fuera un cristiano ¿no? pero es un cambio que yo hago ¿cómo? si los perros los quieren un montón que juntan que bueno que van a buscar porque le dan de comer ¿y cómo? los viejos no no hay una ley y acción social y todo ¿para qué está? algo hay que hacer con esto porque si no y no sé si hacen la verificación en todos los geriátricos yo quisiera quisiera verlo que hagan una planilla y que firme lo que tienen que firmar porque me parece que esto es mentira ¿viste? que sea acá la política es sucia vos sabés que es así entonces ¿por qué viene a decir que si si va a me a me que van a ver que verifican a los geriátricos ¿y cómo? y acá hace 4 años este año ¿cuánto hace que está el geriátrico ese? sí de 2014 supuestamente si no escuché mal entonces siempre hubo problema siempre hubo problema sí había un solo hombre que yo no sé que salía bueno está bien pero que estaban adentro eran cerrados como agarrados de la cosa por ahí no tenían ventilador no tenían nada yo porque hay vecinos todos los vecinos sabemos que estaba mal ¿y por qué nos mienten también? somos que nos mienten la dueña o no sé quién era que una doctora no sé qué y también nos mienten que dice verificaban ¿por qué no lo cerraron? ¿cómo? entonces quiere decir que lo tienen que hacer morir a los viejitos ahí porque no tienen donde llevarlo estamos todos locos ¿viste? parece que están equivocados yo a lo mejor me expreso mal pero era verdad ¿cómo puede ser? que si no está habilitado y están teniendo y sí bueno ponerle que no esté habilitado pero la gente está bien la que está ahí adentro bueno ¿viste? que se yo en algún momento le daremos la habilitación pero esto hace rato sí, yo coincido coincido en cierta parte con lo que dice usted Brancati porque sí lo vivía un poco de salca también por ser vecina del lugar y por eso en algún momento se lo he manifestado al intendente en forma privada para ver si se podía actuar en consecuencia porque uno por ahí se entrevistaba o charlaba con los abuelos que podían salir a la calle que daban una vuelta o que barrían la vereda para no aburrirse o que salían como podían afuera y es verdad lo que dice lo que dice Brancati que muchas veces recibíamos ese reclamo donde nos decían no nos preparan el desayuno por favor que nos hagan de comer a la tarde eso es verdad lo charlamos y lo falpamos de cerca te digo otra la comida que decían que les sobraba capaz que la comían tres o cuatro días esa comida porque no había nadie que hacía de comer es mentira todo lo que dice yo no estoy en contra de que vos le dijiste al intendente está bien pero como no se hacen cargo entonces no nos hacemos cargo de nadie es que insistimos insistimos en preguntarle muchísimas veces a la intendencia que pasaba con ese lugar ya sé que lo hicieron pero no te quiero decir yo que por más que insista acá y bueno que siga la joda esto sigue la joda viste sigue la joda con la ordenanza que no se cumple entonces el consejo para qué está hay ordenanza hacen una ordenanza nueva vuelven y esto lo sirve el otro sí el intendente y qué sé yo entonces que no que se vayan a la casa si no pagamos más sueldo es una joda esto bueno gracias gracias María por sacarme el aire no por favor hasta luego bueno Brancati también opinando respecto a esto algunos dicen que por qué muchas veces le damos lugar a vecinos que siempre se están quejando o vecinos que exacto eso iba a ir muchas veces sucede eso que nos quejamos por debajo o nos dicen a nosotros digan o tal o cual cosa pero hay poca gente que se anima a hablar ¿no? y por eso en este caso valoro valoro esto que lo puedan manifestar porque reitero hay mucha gente que vive muy cerca del lugar donde funcionaba este hogar que nos paraba en la calle nos comentaba algo en el almacén o nos decía tal o cual cosa y no se animaba a hablar así que me parece que es válida la palabra de este vecino que además lo podía ver de cerca digamos no es algo que uno inventa o que uno quiere reflejar en el diario porque ve una irregularidad o que tiene algo personal con alguien no en realidad algo estaba sucediendo no estaban las cosas en orden allí y nos alegramos que hoy esos abuelos que habían pasado por ese geriátrico estén en otro lugar y que estén mucho mejor nos importaba solamente eso no el negocio porque estamos hablando de un negocio con personas en realidad si el negocio como todo negocio uno trabaja para ganar plata y me parece que si lo hacen con dignidad hoy mucha gente decide o no tiene otra posibilidad que dejar su familiar su papá su mamá su abuelo en un geriátrico en una casa de ancianos uno lamentablemente tiene que en algunos casos cuando no puede tiene que decidir delegar y que mejor que esté bien cuidado que uno poder dejar a alguien querido en un lugar donde sepa que lo van a cuidar que lo van a atender así que si lo hacen con dignidad y como corresponde está bien es un negocio y hace falta porque evidentemente hay mucha gente que no tiene una obra social que no puede por PAMI internarse ni en geriátrico Sagrado Corazón de Jesús ni en algún otro que esté habilitado y que tiene que pagar en forma particular así que mientras cumplan con la exigencia y por supuesto con el buen trato bienvenidos sean que ganen plata pero que lo hagan como corresponde y además puntualmente sobre la gente que estuvo en este geriátrico hemos tenido una muy buena experiencia yo creo que esa gente no puede tener ningún negocio son matones que tal vez uno sin conocer no puede juzgar pero ya cuando tuvimos la posibilidad de ver cómo nos trataron de qué forma nos amenazaron nos llamaban abogados la verdad que yo no le confiaría a nadie menos a un ser querido a esta gente que evidentemente tiene no tiene digamos la dignidad de tener un lugar como corresponde y la verdad es que uno puede tener alguna falla puede tener algún problema porque en cualquier negocio eso ocurre pero de la forma que ellos nos han tratado uno se da cuenta de qué clase de empresarios son sí que poca sensibilidad que tenían aparte seguro bueno vamos a otro tema viene el día del padre sí el domingo en de pura cepa en la vinoteca que está en san martín 1092 allí la familia chipolone hay de todo yo estuve la semana pasada comprando un vinito para regalar tienen de todo de unos precios increíbles lléguese a san martín casi Juan B. Justo de pura cepa la vinoteca de la familia chipolone que está la verdad con mucho surtido con mucha variedad tiene navanos de todo lo que usted quiera y ahora viene por ahí para quedar bien con papi que es mejor que un buen vino un vino tinto hay un vino espumante un whisky también de pura cepa san martín 1092 arroyo seco bueno ¿qué le parece si hacemos una pausa? sí antes de la pausa recomendarles a nuestras oyentes el lugar el único lugar con todos los servicios de peluquería de estética de relax las chicas de amatista saquen turnos hay posibilidad de consultas por promociones si quieren hacer tratamientos corporales la verdad que tienen un lugar impecable visítelo en libertad 210 para que te sientas y veas aún más bella Romina Rossetti y Carolina Gauna te esperan para poder asesorarte y brindarte la atención que estás buscando amatista libertad 210 Romina Rossetti esteticista y manicura experta en Niles Art esculpidas y esmaltados semipermanente depilación descartable extensiones y permanente de pestañas masajes relajantes tratamientos faciales y corporales make up social y artístico bronceado sin sol Carolina Gauna estilista unisex corte color cauterizado alisados brushing peinados botox shock creatínico y más reserva turnos al 155 43 253 o 154 17 880 no lo dudes visita amatista libertad 210 y disfruta de tu momento y resalta también tu vellez exterior les mandamos saludos a la gente que nos mira a través de las redes sociales Martín Gauna es fanático se habló fanático Valencia Ali Prada Johanna Cabrera y si les suena María Fernanda Pascual también mandó saludos por las redes sociales bueno un saludo a Martín desde Valencia ya vamos a volver con el dólar así como está va a estar complicado bueno Martín no podés jugar por esta promo pero estaría interesante ahí vamos hoy Pollo La Portuguesa es el menú 5512 15 el teléfono de este bar que está en San Martín 888 para almorzar en el bar el menú incluye bebida y café hay otras opciones pero recuerde Pollo La Portuguesa el menú y ahí vamos en el próximo bloque de entrada jugamos por el menú que sorteamos todos los días hoy vamos a sortear dos uno para hoy y uno para mañana buenísimo así que atención jugamos con ahí vamos Pollo La Portuguesa es el menú del día de hoy pero en el próximo bloque la consigna para jugar por dos viandas de este local céntrico saludos a Buya Brenda las dos para el mismo oyente no no dos distintas uno para hoy y uno para mañana hacemos la pausa ya venimos inicio de espacio publicitario en radio extremo ciento seis punto nueve en dos años y medio realizamos setenta kilómetros de canalización doscientos cincuenta kilómetros de acondicionamiento de caminos rurales setenta por ciento de la ciudad reescoreada tres mil metros de cordón cuneta mil ochocientos metros cuadrados de hormigón armado iluminación LED en todo el boulevard manzueto mayorano y desarrollando pavimentación histórica seguimos trabajando porque consideramos que este es el camino municipalidad de arroyo seco gestión nizar esper porque arroyo seco merece brillar llivo biclin la empresa que nació para revolucionar la limpieza consorcios empresas locales finales de obra y limpieza profesional de vidrios compromiso seriedad y experiencia marcan nuestro nivel no somos solo una empresa de limpieza somos la limpieza al servicio de su empresa consultas y contratación al teléfono cero tres cuatro uno doscientos uno treinta y tres cincuenta y ocho doscientos uno treinta y tres cincuenta y ocho de selfie bar de selfie bar mándame una foto dale un toque distinto y divertido a tus eventos fotocabina para que todos se lleven un recuerdo de esa noche sin límites de fotos y en el acto también prepárate para probar nuestros mejores tragos con nuestra barra móvil con luces y máquina de humo ambos servicios los podés alquilar juntos o por separado y te los llevamos a donde vos lo pidas de selfie bar mandanos un whatsapp al cero trece cuatro cero dos quince cincuenta y dos setenta y siete cero cinco y prepárate para una mega fiesta y prepárate para una mega fiesta coas centro de ojos arroyo seco nueva sala para intervenciones quirúrgicas última tecnología atención diaria director Adel Quigaleto experiencia profesional al cuidado de la salud visual de la ciudad y la región Mitre quinientos veintiséis mitre quinientos veintiséis teléfono cuatrocientos treinta y siete cuatrocientos nueve cuatrocientos veintisiete novecientos ochenta y seis seguimos en facebook coas centro de ojos de arroyo seco libertador productos de limpieza una empresa de arroyo seco que este año cumple cuarenta años de trayectoria y nos seguimos renovando libertador ahora incorporamos lavandina en gel libertador desde mil novecientos setenta y ocho con la mejor calidad en la elaboración de productos de limpieza sarmiento setecientos cincuenta y siete teléfono cero treinta y cuatro cero dos cuatrocientos veintiuno trescientos sesenta y tres libertador productos de limpieza email libertador arroba argentina punto com visita nuestra página triple doble b punto productos libertador punto com punto ar libertador cuatro décadas apostando a la producción local la nueva estrega especialista en pizzas hacemos los mejores carlitos lomitos torpedos y mandíbulas además sándwiches fríos empanadas hamburguesas tartas y cazuela de salchichas la nueva estrega san martín noventa y cuatro arroyo seco pedido sal cero tres cuatro cero dos quince sesenta y cinco setenta y nueve cuarenta y cuatro tapicería y lonería arroyo seco venta y servicios equipamiento en general cobertores barras lonas estribos trabajamos con todas las tarjetas tapicería y lonería arroyo seco de flavio cipetín experiencia y calidad hipólito y hoyen setecientos veinte contacto cuatro veintiocho ocho veintinueve cero tres cuatro cero dos ciento cincuenta y cinco cuarenta y tres cero treinta y cinco nextel nextel seiscientos seis asterisco seiscientos ochenta y tres e-mail distribuidor arroyo seco arroba life punto com punto ar electromax insumos eléctricos tecnología en aplicaciones led ventas de caño para instalación de equipos de aire acondicionado lo nuevo en iluminación variedad en ventiladores de techo venta de generadores electromax asesoramiento técnico roberto leonetti renefa valoro cuatrocientos cincuenta y cinco arroyo seco consulta sal cuatrocientos treinta trescientos sesenta y cinco cero tres cuatro cero dos ciento cincuenta y cuatro ciento cincuenta y cuatro cuarenta y nueve electromax toda la tecnología en un solo lugar con flow y personal disfruta más el mundial mira todos los partidos donde quieras sin consumir los datos de tu plan somos personal y cablevisión y nos unimos para acompañarte mejor beneficio válido del catorce del seis del dos mil dieciocho hasta el quince del siete del dos mil dieciocho más informaciones nos unimos punto com barra mundial telecom argentina sea alicia moro de justo cincuenta cava cuy treinta sesenta y tres noventa y cuatro cincuenta y tres setenta y tres ocho la energía que mueve su vehículo la encontrará en martin g nc que dispone para usted un mini mercado y amplio centro comercial en lisandro de la torre y jose constantini martin g nc la estación dual de arroyo seco tabaquería bernet galería san jorge local treinta y tres tabacos para armar naturales y saborizados pipas habanos cigarrillos electrónicos narguiles accesorios tabaquería bernet encontrará todo en un solo lugar san martín cuatrocientos setenta y cinco local treinta y tres arroyo seco ya sé lo que estás buscando el coso del cosito del coso no lo busques más lo vas a encontrar en ferretería boulevard en ferretería boulevard encontrás de todo herramientas nacionales e importadas pinturas cerrajes electricidad candados escaleras y todo en jardinería ferretería boulevard boulevard manzueto mayorano cuatrocientos sesenta arroyo seco este mes llévate una Ford Ranger XL doble cabina cuatro por dos motor diésel 2.2 con una entrega de doscientos noventa y ocho mil pesos y veinticuatro cuotas fijas de quince mil setecientos ochenta pesos ah y con tasa del nueve como nueve por ciento sin gastos de crédito consulta opción de financiación en treinta y seis meses Giorgi concesionario Ford en Rosario y San Nicolás no gastes de más elegí lo mejor acumuladores Roma fabricados con materiales bajo normas IRAM e ISO nueve mil en contraprecio, calidad y la mejor materia prima acumuladores Roma ahora podés pagar con tarjetas de débito y crédito Misa Cabal Mastercard American Express General López sesenta y seis acumuladores Roma contacto cuarenta y dos setenta y siete noventa y nueve arroyo seco Salacia hermanos alquiler de palas mecánicas retroexcavadoras y minicargadoras Salacia hermanos una empresa de reconocida trayectoria en la región bomberos voluntarios cuarenta y ocho bis teléfono cuatro veintisiete cuatrocientos diez Salacia hermanos garantía asegurada para que te sientas y veas aún más bella Romina Rossetti y Carolina Gauna te esperan para poder asesorarte y brindarte la atención que estás buscando Amatista Libertad doscientos diez Romina Rossetti esteticista y manicura experta en Niles Art esculpidas y esmaltados semipermanente depilación descartable extensiones y permanente de pestañas masajes relajantes tratamientos faciales y corporales make up social y artístico bronceado sin sol Carolina Gauna estilista unisex corte color cauterizado alisados brushing peinados botox shock creatínico y más reserva turnos al ciento cincuenta y cinco cuarenta y tres doscientos cincuenta y tres o ciento cincuenta y cuatro diecisiete ochocientos ochenta no lo dudes visita Amatista Libertad doscientos diez y disfruta de tu momento y resalta también tu vellez exterior en cotillón gloria encontrás todo para tu fiesta repostería descartables personajes gorros para graduados y eventos cotillón para fiestas banderines de tela globos de números y letras y fiesta coqueta te personaliza el cumple con sus diseños originales cotillón gloria llama al teléfono cero tres cuatro cero dos ciento cincuenta y cinco veinte cero seis setenta y siete o vení a cardoso doscientos setenta y siete y llenate de alegría mogueta tienda para mascotas y jardinería jardinería semillas nacionales e importadas herramientas para jardín mascotas alimento balanceado accesorios para mascotas pet shop piscinas glorificadores insumos para piletas alguicidas cloro líquido mogueta tienda para mascotas y jardinería lisandro de la torre treinta y tres arroyo seco envíos sin cargo contacto cuatrocientos veintiséis cero ochenta y dos si hacer refaccionar tu casa es tu meta visítalo Andrés Coleta fábrica de aberturas de aluminio en línea módena y a treinta todo en aluar visítanos en facebook arroyo aluminio nanini cuarenta y ocho arroyo seco astróloga tarotista hechicera del amor terapia de reiki aromas terapia radiestesia uniones retornos endulzamientos de parejas para que tu ser amado piense noche y día en ti no importa ni el tiempo ni la distancia corte de todo tipo de daños apertura de caminos reserve su turno cero tres cuatro uno quince sesenta y uno cuarenta y cuatro seiscientos setenta y dos san martín cuatrocientos setenta y cinco galería san jorge local cinco dixi restobal estamos en tu misma frecuencia ahora sumamos servicio de delivery hace tu pedido y te lo llevamos a tu casa llama a cero tres cuatro cero dos cincuenta y siete treinta y siete cincuenta y siete cincuenta y siete treinta y siete cincuenta y siete dixi restobal dixi restobal tenemos una cocina que te va a volar el coco san martín y libertad arroyo seco miércoles 20 de junio a las 15 horas en el centro de jubilados fiesta de pentecostés en arroyo seco ven espíritu santo nos visitará el profeta joel lópez una poderosa reunión de fe y milagros ven espíritu santo pentecostés en arroyo seco invita y organiza consejo de pastores de arroyo seco entrada libre y gratuita en dos años y medio de gestión hemos adquirido cuatro camiones volkswagen cero kilómetro dos camiones para recolección de residuo vegetal un camión regador un camión barredora un tractor massy ferguson alta potencia cero kilómetro dos tractores jondir cero kilómetro un camión hidrogruber 18 desmalezadoras una retroexcavadora reparación de la moto niveladora caterpillar con un valor de arreglo de 600 mil pesos equipamos todas las áreas con herramientas bien equipados trabajamos más y mejor intendencia nizar esper finalizada esta nueva obra de gas natural realizada en la gestión de esteban ferri presidente comunal de general lagos el 95% de la población urbana se beneficiará con este servicio esencial más obras comuna general lagos ama la vida fin de espacio publicitario en radio extremo 106.9 encontrarnos en facebook encontrarnos en facebook como dos y pico dos y pico radio extremo radio extremo 24 horas 24 horas de pura música a donde iré como un fusil cargado tirando a cualquier lado tirando a cualquier lado es resignación no es la lucidez antes del final suelo bucear suelo bucear en un mar viviendo de cara a la libertad hoy viajo solo y sin volver y sin volver será que el resto es la ni de ser me gusta estar cayendo voy esperando el pacto de cara y sin volver dejaré dejaré mis sueños vencidos para otra ocasión Como un Big Bang Quiero estrellarme Cerca de la eternidad Y hoy viajo solo y sin volver Será que el resto es la ni de ser Me gusta estar cayendo Voy esperando el impacto Y en el abismo me encontraré Y en la caída te dominaré Me gusta estar cayendo Voy esperando el impacto Algo falló Todo sigue estando Algo cambió Todo sigue igual que ayer Sigo esperando el impacto Sigo esperando el impacto Hoy estoy esperando el impacto ¿Qué tal? Porque tenemos por delante La Liga Regional del Sur Que no se para a pesar del Mundial Que tienen que adaptar los horarios A los partidos importantes Y que por ahí tienen que jugar en horarios no usuales Como por ejemplo mañana Cuando van a jugar la sub-20 De varios equipos Bastante entrada la tardecita Y además Bueno porque tienen partidos de infantiles y juveniles Así que no hay otra alternativa Ayer arrancó el Mundial con un 5-0 Aplastante de Rusia Sobre Arabia Saudita Pero Con algo para destacar Si uno mira el resultado en sí Un 5-0 Decís Che El equipo Lo pasó por encima Árabes No La ingenuidad De los árabes Es tremenda Es como que jugasen No sé El Real Madrid Contra Sacachispas Acá en la Argentina Más o menos Así fue Increíble La ingenuidad Para marcar Para no marcar En realidad Fue un 5-0 Cómodo Para los dueños de casa Contra el equipo De Este Juan Antonio Pizzi Que Sinceramente uno Escucha algunos periodistas Y Digo ¿Cómo hacen? Están en un Mundial Sentados ahí Haciendo preguntas Ayer Este Le preguntan sobre Si ese 5-0 En contra No iba a afectar su continuidad Al frente del Del plantel Porque Bueno ya lo ha hecho Los jeques árabes Como tienen plata No le importa nada Entra, salí Perdiste los dos primeros partidos Andaste Listo, chau A la casa Le dice Pizzi en un momento Dice Qué buena pregunta Que buena pregunta que me hace Sobre todo por el estado anímico Que tengo Perdí 5-0 Y me están preguntando Si tengo miedo Que me echen Una cosa Hay periodistas que No sé dónde aprendieron O son tirabombas No les interesa nada Y tienen que tapar un poco Los baches que tienen O las hojas que tienen Para cubrir ¿No? Bueno, hoy En la misma zona En el grupo A Uruguay le ganó a Egipto Con un trabajo Enorme Este No podían romper A los egipcios Lo ganaron en el último minuto En el minuto 90 Después se estiró hasta Los 7 minutos de descuento Por una serie de lesiones Y minutos que había que dar De adicional 1-0 El gol De El Central De De su equipo Uno de los centrales José El José El José El José El José El José Jiménez Le dio el gol de cabeza A El equipo uruguayo El de Maestro Tabárez Que bueno Pone las cosas Más o menos En su lugar Como decíamos nosotros Por ahora Primero Rusia Con 3 puntos Y 5 goles a favor Y segundo Uruguay Con 3 puntos Yo creo que van a definir Entre ellos Quien se queda Con el primer puesto Bueno Habrá que ver ahora Como Juegan Contra Egipto Y contra Arabia Saudita Estos dos rivales Y después En la última fecha Enfrentarse Hoy Tenemos A las 12 del mediodía Si quieren mirar El fútbol Tiene Partidazo Marruecos Frente a Irán Por el grupo B Y a las 3 de la tarde El partido De la primer ronda Me parece que el partido De la primer ronda Es este De los 16 partidos Que se juegan De la primer fecha Del mundial Es Portugal Es Portugal Las 15 horas Portugal España Un partidazo Pasamos a lo nuestro Que le parece Pico Que dice usted Pasamos a lo nuestro Tenemos Una definición De cuartos de final Que no es menor Porque va a entregar A los 4 semifinalistas En los 4 mejores Del torneo Que van después A definir Quien es el campeón Habrá 4 que se quedaran En el camino Con las caras largas Esperando Ya dentro de poquito Nomás Empezar Con el mismo formato De clausura Vengo sosteniendo Que están las 4 llaves Cerradas Mis compañeros Del programa Fútbol Extremo Me dicen que Hay 3 cerradas Y una no En que me vas Para decir Que están las 4 cerradas En que Es muy difícil Que el centro argentino De vuelta El 1-2 En la cancha De Atleti Por lo mostrado En el partido Si ganan 1-0 Hay alargue Hay alargue Y después Si persiste El empate Penal Algo que no estoy De acuerdo Desde hace muchísimo tiempo Pero bueno Es lo que deciden Los delegados Es lo que decide El comité ejecutivo Y ojalá algún día Lo revean Porque esto se hace Solamente en mundiales Y en Este UEFA Champions League En ninguna otra En ninguna otra competencia Se hace esto Y estos que son amateurs Tienen que jugar El alargue Realmente Me parece una locura Pero bueno Eso lo deciden ellos Me parece que es uno De esos partidos Que Uno lo sabe jugar Lo demostró el otro día Y el otro Todavía está verde Para eso El técnico Los jugadores Están muy verdes Para eso Eso no quiere decir Que saque A Flores La guapesa De los pibes Yo tengo feo A Central Argentina Si Yo Nada Hay una diferencia En la fase regular Si Está mejor Llegó mejor Bueno El otro día Yo lo escuché por radio El primer tiempo Podía haber perdido Por más goles Pero De local En el bosque Se hace fuerte Y por ahí Si aprovecha Una jugada Si puede hacer algún gol Creo que Va a ser otro partido No seguro Si empieza a ganar Atleti Va a ser más complicado Atleti Lo que tiene que Hoy Este Atleti Da ciertas ventajas Defensivas Que antes no daba Era un poco más sólido El de Bailati Que este de Santos Inclusive En la primera etapa De Santos También tenía Un esquema defensivo Bastante más equilibrado Hoy En estos momentos Atleti No es el mismo De antes No da la misma solvencia Atrás Le llegan bastante En la jugada Del gol del otro día De central La pelota fue Yendo y viniendo Adentro del área grande De Atleti Sin que nadie La buscara Y la sacara de ahí Un par de rebotes Un par de rechazos Que terminaron cortos La pelota cayó En verdera Que se sacó Con un solo movimiento Dos jugadores de encima Si Recuerdo El partido de ayer Donde uno De los goles De Rusia Engancha Y los dos Árabes Al piso Barriendo Bueno en el caso Del otro día También hicieron los mismos Dos se comieron El amague De verdera Y verdera Terminó definiendo Para el 1-2 Las otras series Me parece Que el 2-0 De Porbenita Yeres Contra Libertad Es lapidario Libertad No tiene Me parece Ni la más mínima Chance De poder ir A la cancha De Porbenita Yeres A hacer nada El Resultado De 1-0 De unión De visitante Contra Atletico En Palme Me parece Que lo pone En la otra ronda A pesar de que Es un solo gol De diferencia Porque Atletico En Palme Es un equipito Y también Y también Tiene el mismo Problema Que tiene Centro Argentino El director Técnico No sabe Jugar En los Mano a mano Luciano Castellarín Ha dado muestras De que En un campeonato Largo Puede Acceder Al cuadro Al cuadro Final Puede tener La mejor Delantera Y la mejor Defensa Pero a la hora De armar Los partidos En el mano A mano Defecciona Es una cuestión Histórica No hablo De que Tengo alguna Animosidad En contra De nadie Es histórico Mirás Las definiciones Mirá Que diferencia Con Porben y Talleres Porben y Talleres Desde El 2016 Hasta el día De hoy Tuvo Que enfrentar Diez Eliminatorias Cuarto Semis Y final Del 2016 Cuarto Semis Y final De la apertura 2017 Cuarto Semis Y final Del 2017 Clausura Apertura Y clausura Va nueve Y esta Diez Se mantiene invicto No perdió Una sola Eliminatoria Eso muestra El poderío Que tiene A la hora De jugar En los mano a mano Algo que pasaba Antes con Athletic Que no importase Donde estuviese En la tabla Si era Siete Ocho Cuatro O nueve O lo que sea El que necesitaba Para clasificar Estaba Y a partir De ahí Empezaba A jugar Su partido El torneo Arrancaba Desde ahí Bueno Athletic Hace eso No importa La posición En la tabla Ahí arranca A jugar Y lo demostró Y lo demostró El otro día Y en la otra llave Es mucho más complicada Todavía a pesar De jugar En su cancha Tiene que Convertir En los primeros Veinte Veinticinco Minutos Dos goles Para tener Más o menos Un buen panorama Ante un equipo De Riveras Que me parece Que está mejor armado Que a principios de año Hablo de Mariano Moreno Que perdió Tres a cero De visitantes Que tiene un par De jugadores lesionados Que tiene a Bruno Yusha expulsado Que creo Que va a llegar El arquero Rocuso Después del corte De ocho puntos Que tiene en la frente Tras un codazo Que se vio En un video Que no fue deliberado Que fue Totalmente casual ¿Sí? Y por eso Eligió bien Caballero No expulsarlo Yo me encargué De ver el video Para corroborarlo Este Vamos a ver Si lo recupera El arquero Pero es muy difícil Para Marcos Díaz Dar vuelta A ese resultado No creo Que pueda Revertir ese 0-3 Así que En mi opinión Y bueno No vamos a extender Esta tarde Un rato Me parece Que no tienen chance Ninguno de los que perdieron Entonces tendríamos Para el domingo Que viene Clásico en la baja Athletic Unión Y clásico En cancha de Riberas Riberas por Benita Ayer Después Si queda el pasto Después de las vueltas Este Charlaremos Pero se están jugando Pases a finales Lo que pueden ser Esos dos Choques Además Con toda la gente Viéndolo Con todo el mundo Yendo a ver los partidos Segundo Porque esos son partidos Que el hincha De Figuerense Va a ir a verlo El de Albear Va a viajar Para ver el clásico El de Libertad Va a querer verlo Y así Me parece Que vamos a tener Ese clásico Podría pinchar El globo central argentino Desde los deseos De uno Desde el corazoncito Obviamente Que quiero que se rompa eso No lo voy a negar Este Pero Para nosotros Para Como emisora De aquí de la ciudad El mejor panorama Este en el clásico Vamos Hablando del mundial Con la promo de Arco Iris Que también Se suma A esta fiesta del fútbol Que ya comenzó ayer Con la compra mayor a 500 pesos Incluyendo productos De las marcas participantes Unilever Paladini Arcor Quilmes Obtenes un cupón En línea de cajas El cual debes completar Con tus datos personales Y depositarlos En la urna ubicada En atención al cliente La promo Tiene validez Hasta el 14 de julio De 2018 Acercate a Arco Iris Premium Y disfruta De la promo mundial Sorteamos 5 Smart TV TCL De 32 pulgadas Y 15 pelotas de fútbol Número 5 Bien, mañana Debuta Argentina Ahí vamos Tiene una promoción imperdible Desayuno Aperitivo Más competín Y comida A solo 350 pesos Desayuno Café con leche Con dos medialunas Entre tiempo Fernet Y papas fritas Después Del partido Chori Más una pinta Cerveza Cerveza Razonal O gaseosa A elección Así que mañana Todo esto Por 350 pesos Y hoy Hoy tenemos el menú Que ya le hemos dicho Que es Pollo a la portuguesa 55 12 15 12 15 El teléfono De ahí vamos Que tiene Delivery Jugamos Si nos mandan un mensaje O nos llaman Sorteamos Un menú hoy Y uno mañana Y no estamos al aire Nos tienen que decir Cuánto es el costo Para ir a ver el partido Y puede ser El menú de hoy Fácil Así que Ya jugamos por Este sorteo Que propone todos los días Ahí vamos De San Martín 888 Cuánto vale el menú Del partido Y Qué hay hoy Para comer Muy bien Dos llamados Ah Qué bien Ahí está Vamos Este Banderazo Moscú Dos mil hinchas Se congregaron En la A 500 metros De la histórica Plaza Roja Porque En cuanto a A seguridad Están súper estrictos Los muchachos Hola tío Claudio ¿Cómo andan? Bien usted Bien 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 Bueno Perfecto Con ganas de trabajar Este Dos mil hinchas Argentinos Están congregados Le están haciendo un desastre Bueno Allá en la Plaza Roja Te dejan estar un ratito No podés estar mucho Están cuestiones de seguridad Este Lo contaba Ayer Este Juan Pilastorta Que nos mandó un par de audios De allá Nuestro corresponsal Exclusivo En Moscú Pero Los argentinos Se le ingenian Se fueron a una A una plaza En una peatonal A 500 metros De la Plaza Roja Hicieron una fiesta Terrible Dos mil hinchas Todos cantando Le están poniendo Color y calor Muchísimos hinchas Argentinos En el Partido inaugural Hoy Ya había muchos claros Es difícil Ir a Rusia Muchísimo Muy caro Para los occidentales Ir para allá Es carísimo Sí Muy caro Muy caro Si ustedes ven los números Aquí tenemos mucha gente de Arroyo Que viajó a Rusia No sé si tanta gente de Arroyo Tenemos nuestros colegas y amigos Sí Sabemos Pero hay varios Que también fueron No sé cuánto tiempo Se van a quedar Ajá Porque eso también es Y por La estadía Ya es carísima Mayra Mira Este Había paquetes En 120 150 mil pesos Para 8 días Es demasiado Para Me parece Para los bolsillos De muchos de los argentinos Igual De todas maneras Los argentinos Están séptimos En la venta de entradas Calculan unos 60 mil Y bueno Teníamos un par de audios Ayer Que nos contaban Un cordobés Que vive en España Y que Este Se fue Para Rusia Sin ticket Sin ticket Los tickets No son baratos Lo que pasa Es que allá No hay No está el negocio De la reventa Como acá Abren los estadios Y te los venden También ahí Se tienen sus lugares De venta Acá Allá no van a encontrar Un Salvo que sea argentino Un arbolito Que te Que te venda Una entrada Y a veces son truchas Para los partidos Ellos no están acostumbrados A eso No hay reventa Allá El tema es que vos No podés comprar Los paquetes Para tal o cual partido Comprás En los 64 partidos En los primeros partidos De La primera fase Y después ¿Qué haces? Si eso es puro A ver Es adivinar Qué partido Le toca A cuál A tal o cual No le podés comprar Así al azar Podés comprar Un partido De octavos Pero quizás No te toque En ese partido Argentina Es un poco Extraño El que compra Para el partido Inaugural Se compra Antes de saber Quién juega O sea No es que Vos comprabas Para Rusia Arabia Saudita Vos compras El ticket Para el partido Inaugural ¿Qué sabes? Sabés que juega Rusia Pero no sabés Con quién Bueno Ayer les tocó Ver Rusia Y Arabia Saudita El chino Luna estaba Haciendo fotos En el entretiempo Les tocó ver El partido De Rusia Y Arabia Saudita Quizás Les hubiese tocado Un Rusia Uruguay Eso hubiese sido Mucho más lindo Para el argentino Que tiene a los uruguayos Un poco más atractivo Claro Más atractivo Fue Rusia Arabia Saudita Y bueno Te lo tenés que bancar Como para el último partido Cuando compran El partido El ticket Para la final Que va a costar Una fortuna Porque va a haber En algún momento Algún ticket más No sé si están Todos agotados Este No sabés A quiénes tocan Claro No sabés Qué partido vas a ver Y quizás te toque Ver Brasil y Alemania Vos argentino Ver Brasil y Alemania No sabés Para qué la vais a parar No los querías Ninguno de los dos Así que querés Que empaten Que vayan a la larga Que después los penales Paten 50 penales No sé yo No sé Este Es una locura Y cuesta muchísimos Pesos Cada ticket Para el mundial En euros Muchos euros Enseguida retomamos Con el deporte ¿Tiene un mensaje usted? Sí A ver Lo dijeron Como 10 veces ya No El costo del menú Es 350 pesos Incluye Papas fritas Fernet Un charipán Una pinta De cerveza Estacional Y que era el otro Al menú de hoy Muy bien Qué felicidad Nos vamos a un audio Que tenemos preparado Después retomamos nuevamente Con el deporte Estuvimos en General Lagos En el día de ayer Charlando con Esteban Ferri Que nos habló De la puesta en marcha De el sistema De emergencias Atención de emergencias Y urgencias Conjuntamente Entre el CIES Y la comuna Pero lo vamos a compartir Luego Porque tenemos a Claudio Gonzalo A ver Es para aclarar Un tema principal Bueno Había un caos vehicular Hace minutos En Libertad y Primero de Mayo Mucha gente Nos ha llamado Nos han dicho Que nos lleguemos Hasta aquí Para Principalmente Para pedir Que Bueno Haya inspectores de tránsito Hace minutos Bueno Hubo Se ve que La primera De las salidas De escuela Y en este lugar Se había agolpado Muchísimo Los vehículos Y hay una cola Como de a veces Hasta de 15 autos Esperando el semáforo De San Martín Y Libertad Se pedían Algunos vecinos Pedían Bueno Si podían Registrar La O sea Podían controlar Un poco La entrada y salida De los vehículos De ese lado Porque principalmente En lo que Primero de Mayo Y Libertad Se juntan Tres Entradas Que es la que viene Por Libertad La que viene Por Hipólito Yrigoyen De un lado Del primero de Mayo Y la otra Que viene del primero de Mayo De otro lado Entonces se juntan Muchos vehículos Aquí esperando Para cruzar Y se debe A que Están Trabajando Con la poda En uno de los sectores Y no permite Seguir Por San Martín Así que bueno A tener cuidado Transitar con cuidado Por aquí Y a su vez Si hay algún inspector De tránsito Por allí Llegarse hasta este lugar Donde pueden Asectorar Y ayudar un poco A la gente Fíjense En este momento Quedan vehículos Prácticamente Hasta casi Independencia Desde el semáforo De San Martín Y Libertad Así que a tener cuidado Inclusive Bueno Los vehículos Los colectivos Y esas cosas Por allí Pasan primero ellos Así que bueno La idea era Replantearme este tema Hasta independencia Está llegando A la cola De los vehículos En este momento Muy bien Gracias Claudio Hasta luego Hasta luego Ahora si nos vamos Entonces a la nota Que teníamos preparada Ya no hace falta Presentación Directamente La compartimos Buenos días La verdad que muy bien Con el equipo En general La verdad que El involucramiento De De las estructuras Del CIE Con la estructura Que se generó A partir de este acuerdo La verdad que Nos Fue muy grato Digamos Esa sinergia Que se generó Entre todos Bueno Yo justo Participo también Del grupo Digamos Donde estamos todos Comunicados En esa central operativa Y la verdad Que se generó Una energía Muy positiva Entre todos Y de trabajo Hubo un proceso En todos estos días De capacitación Al personal De visitas A las instituciones Estamos En un proceso De Que las instituciones Conozcan bien Cuál es el procedimiento Cómo actuar Ante las urgencias Y emergencias Esto Que planteamos Como la responsabilidad A la hora De cuidar De cuidar Nuestros recursos Y bueno Y en este periodo Que son Pocos días Pero que hemos Ya tenido Situaciones De En algunos casos De De atención A las instituciones Como fueron La escuela La escuela primaria Y la escuela secundaria La verdad Que funcionó Perfectamente ¿Cómo es el protocolo A seguir? El protocolo Es Tanto las instituciones Como cualquier vecino Tiene que llamar A comunicarse Al 107 Ante una emergencia Urgencia El operador Va a derivar De acuerdo A esa situación El móvil De acuerdo A esa emergencia Que básicamente El móvil Que nosotros Contamos En nuestra localidad Que viene A acoplarse A lo que es El sistema Integrado En la provincia Es De una atención Rápida Y efectiva Que es de mediana Y baja complejidad Y de acuerdo A lo que Esa unidad Detecte en el lugar Puede ser Que sea necesaria Una ambulancia De alta complejidad Que ya Está coordinado Con Con el CIES Pero la verdad Que La unidad Es de la comuna La unidad Es del CIES Nosotros También Sumamos Una unidad Que En este caso Esta Esta que está En la localidad Es del CIES Pero una unidad Que pusimos nosotros Que es Es una cangú Que la utilizamos Para el traslado Fue puesta a disposición Para el CIES Que no está Físicamente En este En nuestro distrito Pero sí que forma Parte de la red Por eso Sumamos también Una unidad No solamente El recurso humano Que tiene que ver Con los médicos Y choferes Sino que también Sumamos esta Unidad Y decía También tuvimos Una situación De una Urgencia Donde Donde primero Acude La unidad De media Y baja Tensión Estabiliza A ese paciente Y por las complejidades De ese momento Era necesaria Una unidad De alta Complejidad ¿Cuál fue el caso? Fue un caso Bueno De una persona Que estaba Que no es de la localidad Pero que estaba En ese momento Acá De un vecino Acá por calle San Juan Y la verdad Que se procedió Rápidamente Eficazmente Fue trasladado En principio Al hospital De Arroyo Seco Y bueno Y funcionó Muy bien Digamos En el proceso También Fuimos a notificar Fue a notificar Esta unidad Otros hechos Que habían pasado Sobre la Ruta 21 Y la verdad Que estamos Conforme Es un inicio Que Con la complejidad Que tiene Un sistema De emergencia Urgencia Bueno Importante Para nosotros Digo Hay una enorme Predisposición De todos Los trabajadores De la salud Digamos Médicos Choferes Los operadores Que tienen CIGES Los diferentes Los diferentes Equipos Que tienen CIGES Que nos están Ayudando Vino personal A capacitar A capacitar A capacitar Médicos Para el servicio La comuna ¿Cuánto invierte? Nosotros estamos Vamos a invertir Bueno Estamos En el proceso Que se va El primer mes Que vamos a Hacer la primera Arogación Estamos En 140 mil pesos Nosotros Parte de los Choferes Que tiene Hoy El CIGES Que forma parte De este equipo Son choferes Que nosotros Ya tenemos Una estructura De tránsito Y convivencia Y que lo Complementamos Con mayores Horas Y después Bueno Los médicos 140 mil pesos Decía Esteban Ferri Que se va A invertir Mensualmente En esta Primera etapa Al menos De la puesta En marcha De este nuevo Sistema De atención De emergencias Y urgencias Bueno Ya descartando De plano Lo que es La atención De amas Que si bien Sigue asistiendo A sus socios En esa localidad Ya no interviene En lo que es La atención En las instituciones O en accidentes En la vía pública Situaciones Que se presenten En la calle Ya no hay injerencia De amas Y no solamente Uno va a llamar Al 107 Desde Lagos La llamada Va a ingresar A Pueblo Ester De Pueblo Ester Se va a hacer La derivación En primera instancia De una unidad Que dispone La comuna Y que está Con base En el SIC Y de allí Se va a corroborar Qué tipo de emergencia Es Si es una emergencia Que necesita Una mayor complejidad Se va a convocar A una ambulancia Con atención Para esa mayor complejidad Bien Para mí es un error La comuna Ahora se ahorra 18 mil pesos Que era Lo que costaba Amas Para la atención En la vía pública Accidentes En la vía pública Las 24 horas Más escuelas Más instituciones Creo que hay un error Ahí de la comuna De dejar al margen No quiso Ferri Bueno Murina se enojó Por un comentario Pero debería haber Intentado El jefe comunal De Lagos Remediar Esa situación A lo mejor Para contar Con un plan B Que es la emergencia Que hoy Es lo que más cerca Tiene General Lagos Para un plan B Como decíamos recién Sabemos que el CIES Por ahora funciona De 8 a 20 Pero que Sabemos Lo que es La atención En la vía pública La accidentología Digo bien No tiene horario Y hoy El ingreso A General Lagos Por autopista La gente Esquiva el peaje Bueno Genera un tránsito Que uno ve Ha cambiado Totalmente De 10 años De esta parte Lo que es Esa localidad La gente Que bueno Elige Cruzar toda La localidad Para ir a Rosario Para venir a la ciudad Esquivando De la estación De peaje De General Lagos Y aprovechando Toda la obra Que se hizo La iluminación De noche De acceso Y demás Creo que Es un error No contar Con este plan B Que sería La emergencia Para una alternativa Que ojalá nunca se dé Pero siempre mejor Prevenir que curar Bueno y también Hablábamos con Ferri Pero esto fuera de micrófono Acerca de la implementación Del botón de pánico Que ya sabemos Se viene utilizando Desde hace varios meses A esta parte Y nos decía Bueno que también Viene funcionando bien La cuestión es que Últimamente No hay hechos Ni siquiera de inseguridad Para ese General Lagos Entonces Ya no hay llamados A esta aplicación Que muchos vecinos Se han bajado Y que es de forma gratuita Para un miembro De la localidad Por casa Después si alguien más Quiere bajarla Tiene que pagar un mínimo Por esa aplicación Pero había Creo que disponibilidad Algo así De unas 1300 1600 aplicaciones Que eran las que Podían ser de acceso gratuito Según la cantidad De viviendas en Lagos Y después de allí Más la gente Se le iba bajando Pero por lo que me dice Ferri El índice delictivo También bajó Yo de alguna manera Lo cargaba Ferri Le decía No te podemos criticar Esteban Ni siquiera Por el tema De algún hecho De inseguridad La verdad que no Que no hay demasiado Para criticarle A la gestión De Esteban Ferri Pablo Peralta Ganó el menú De ahí vamos De ahí vamos Para hoy Y Seferino Bazán Bazán ganó Para lo que es Mañana también El menú En ahí vamos Cumplimos con Pack Group Y después Tenemos más información En este dos y pico Pack Color Es la marca De la línea De cajas y estuches De Pack Group Que con destacados Diseños y colores Están destinados A organizar ropas Juguetes O cosas sueltas En tu hogar Las cajas y estuches Pack Color También son especiales Para realzar Regalos personales O empresariales Para equipar oficinas Estanterías comerciales Y muchas aplicaciones más Con cajas Pack Color Cada cosa en su lugar Podrá adquirirlas En nuestros dos locales Exclusivos En Rosario Paraguay 2001 Y Mendoza 3114 O ingresando a nuestra web www.packgroup.com.ar Cajas que se distinguen Por su diseño visual Estructural Y por su excelente calidad Pack Color Es la magia del orden 36 minutos Pasaron De la hora 11 Les vamos a contar Que Mi amiga Nuestra amiga También Griselda Centini Está Haciendo Un gran programa En el camino Del artista Un programa Puramente Rollense Para dar a conocer A los artistas De nuestra ciudad De todas las ramas Del arte Grabado en lugares Nuestros Abiertos Y cerrados Pero públicos Estreno Se hizo El estreno El viernes pasado En Canal 2 Y hoy Viernes 19.30 Para los que Tienen El otro cable Canal 6 Va a debutar Hoy 19.30 Así se logra el sueño De este Gran equipo de trabajo De toda la ciudad Y que pueda conocer Y acompañar A todos los artistas Que andan Pululando Por el aire De nuestra ciudad Y por ahí No se los tenía en cuenta Griselda Centino Y Fernando Benito Y Patricia Rosales Hacen El camino Del artista Debutó El viernes pasado En Canal 2 A la hora 21 Se repite Los días sábados A las 13 Lunes y miércoles A las 19.30 Así que Tienen muchos horarios Para poder verlo En Canal 6 Va a debutar Esta noche 19.30 Después Se va a repetir Los sábados Y domingos A la hora 18 Así que Un abrazo grande Para Griselda Y felicitaciones Por este nuevo programa Algo que venía rondando En su cabeza Desde hace tiempo Y ahora En los dos canales Va a estar A partir de hoy En Canal 6 También Como lo hizo El viernes pasado En Canal 2 El camino Del artista Griselda Centini Fernando Benito Y Patricia Rosales Nos muestran A todos los artistas Nuestros Y se viene La llegada De Flor de la B A Rollo Seco Para todos los que Son amantes De este actor Actriz Que yo no sé Cómo llamarlo nunca Porque no Porque no le puedo decir Ella si es hombre Tiene DNI de mujer Este Ese verso Que Nene Pero tiene documento De mujer A ver Yo soy nene Y bueno Me puedo poner documento De mujer Pero sigo siendo nene Una rareza Esto de Todos los inventos De Tenemos Estamos tan Pero tan al dope Algunos Tendrán al dope Pero que hacen esto Bueno Un nene Con cuerpo de mujer Y prótesis Y documento No se mete en ese terreno Porque podemos Hoy herir susceptibilidades A ver No me meto En este terreno A ver Pero No, no Porque Nene Pero no soy conservador Estás discutiendo Con Gonzalo Torres Que está del otro lado Del vidrio Desesperado Si no soy conservador Es nene Es nene Es nene Y si Para la sociedad Para la sociedad Puedo ser flaco También yo Me miro al espejo Y soy Soy gordo O no Y hay situaciones Medio complejas No es cuestión mía Me prefiero No, yo no entro Ningún detalle A ver Es nene Punto Yo no tengo Ninguna controversia Con nadie Es un nene Tiene un genital Es masculino Es nene Punto Después que hagan Lo que quieran De su vida Que pidan documentos Que cambien nombres Que digan que son Transexuales Nene Punto Después que hagan Todo lo que quieran Pero es nene Igual que la nena Es nena Después lo charlamos Lo charlamos En la pausa Tenemos en línea Al secretario De obras y servicios públicos Adrián Espina ¿Qué tal? Adrián Buenos días No sé si nos escucha Adrián Bueno Estaba por ahí El secretario Estaba esperándonos En el teléfono Porque queríamos Hablar acerca De algunos cambios Implementados En estos últimos días Por la Secretaría De Obras Públicas Tiene que ver Con los residuos Domiciliarios Y la recorrida De los camiones Nos queríamos referir A eso Vamos a ver Si logramos Establecer nuevamente Esa comunicación Cambio de horario O cambio de recorrido Cambio de horario Y también cambio De ¿El recorrido? Sí En realidad El recorrido No sé si cambia Sino que cambia Los horarios Donde van a trabajar Durante el día Adrián Buenos días ¿Estás en línea? Sí Buen día Se había cortado antes Está muy bien Bueno Adrián Decía recién Que hay algunos cambios Que han implementado Desde la Secretaría Principalmente Con el tema De recibos domiciliarios Quisiera que Nos cuentes Un poquito De qué se trata Sí, mira Yo creo que Hemos hecho este cambio Porque Creo que Estamos mejorando El servicio Queremos mejorar El servicio Mejor de como estaba Y haciéndolo así De los dos Haciéndolo de mañana Y de tarde De distintas áreas Yo creo que Lo hemos Optimizado Hasta el día De la fecha Que arrancamos el miércoles Nos ha dado Un buen resultado Mayra Bien Bien Es decir Nosotros lo que estamos Haciendo ahora Lo que implementamos Es De las vías Para el lado del río Para que la gente Se ubique mejor De las vías Para el lado del río Se hace de mañana De 7 a 12 En el recurso De la mañana Y de las vías Para el lado de autopista Se hace de la tarde Eso nos beneficia En la cantidad De viajes Que hacíamos a Pérez Es decir A veces los camiones Venían Iban con poco Quilaje Y bueno Los kilómetros Se hacen igual Claro Entonces ahora creo Que optimizamos El servicio Y ahorramos Es decir Combustible Camión Hola hombre Entonces creo que estamos Por el buen camino Bien Bien Adrián Bueno También preguntarte Cómo viene la obra De pavimentación En algunas calles De la ciudad Veíamos en las redes sociales Algunos agradecimientos De frentistas ¿No? Por ejemplo En el caso De calle Garagán Y calle Polity Yrigoyen Donde están trabajando Y a pesar de que Bueno Llevan años Y años Esperando por estas obras ¿No? Celebraban De que finalmente Se pueda hacer este trabajo No, seguro Que los vecinos Uno lo entiende Porque pisar barro Y pisar escoria A veces no No es lo que uno quiere Para un barrio ¿No? Yo creo que todo gobierno Quiere lo mismo Es decir Que hacer el pavimento Bueno Se han logrado En este gobierno Ocho cuadras Que recién empezamos Ya Nistar Va a mandar Otras 30 cuadras Al consejo Para seguir haciendo Asfalto Con la ayuda Seguro del vecino Es decir El vecino Siempre tiene que estar de acuerdo La obra Ha quedado muy linda Desde que todas La festejamos Más el vecino Que le agrega Un valor agregado A su propiedad ¿No? Porque ahora Vale más Es más linda Queda más limpio Y bueno Todos Hoy terminamos Ya se empezó Terminosa Ocho cuadras Hoy se está terminando Lo que es el puerto Sí Ese bendito pedazo Que se había Sacado en su anterioridad Bueno Hoy se está Reponiendo Otra vez A la calle Pavón Y ya la presa Se va Bien Está como Terminando ya El trabajo De lo que Se hizo Bueno Casualmente Hoy recibíamos El mensaje De un oyente Que hacía mención A ese trabajo Y también preguntaba De alguna manera Cómo se va a trabajar Con el tema De los controles ¿No? Principalmente Porque hay una tenera Muy cerca Y que me imagino Tendrá el paso Obligado En algún momento Por ese lugar ¿No? Por calle Pavón Esto también Lo han evaluado Sí Ya lo hemos hablado Con la Secretaría De Gobierno Que es lo que Tema tránsito Mayra Van a tener que seguir Haciendo más controles Con el tema de balanza Es decir Porque si no Lo que hacemos nosotros Se va a llevar Se rompe A poco tiempo Porque si van Si van a fuera El reglamento En el peso De los camiones Con la arena Bueno Claro No va a haber Pavimento que aguante Ni asfalto que aguante Entonces ya hemos hablado Con el Barrucci Para que intensifique Los controles Bueno Eso será orden Del Secretario De Gobierno ¿No? Pero Para que entre ambas Secretarías No vemos El efecto que queremos Que el asfalto dure Sí La cuestión es que Me parece Que van a tener Que permanecer Las 24 horas Con la balanza Y en el acceso Al puerto Si no Imposible Controlarlo Adrián Más allá De que haya Buena voluntad Que seguramente La debe haber Sí ¿Cómo se hace? Claro Es cierto Porque los camineros Ya tienen celular Todos dicen Está la balanza No pasé O no vayá Porque es lo que pasa Que el gorbojero Que viene con cereal A los terminales Portuarias Para no irse vacío Pasa por la arena Y es el curro Del chofer Digamos No es curro Es el trabajo Del chofer Compra la arena Y se la lleva Para el lado de Córdoba Para el lado De donde venga Para no irse vacío Claro Entonces eso es lo que Hay que controlar Que hay camiones Que no son Ni para arena Ni No sé si tienen remito O cómo viajan Esos camiones Bueno Ahí están los controles Que hay que hacer O sea Aprovechando el viaje Hacer un trabajo Particular también Exacto Porque el camionero Viene con el camión Deja el cereal Y se va Entonces vos fijate Que donde están Las plantas De los puertos Están los pasacalles Y carteles Que te dicen Arenera Y te dan un teléfono Para que el camionero Compre la arena O se va Vas a la arena Carga y se va Se va con la arena Para no ir con el frente vacío Bien Bueno También Nos recuerdan Adrián Que en algún momento Cuando estuviste aquí Por la radio Que hemos charlado De forma telefónica Nos reclamaban Acerca de un caño De agua Que está Con una rotura En independencia 1240 Están pidiendo Por favor Que se repare Ese caño Que está Ocasionando inconvenientes Lo habíamos hablado Sí Se reparó Se reparó Se cañon Además que No sé Que pasó Que se pasó Una máquina Y lo volvió A romper Eso es lo que Me dijeron Los muchachos Te digo Lo que me han dicho La gente de agua Voy a ver Si es lo que ha pasado 1240 Independencia 1240 De larga data Es el caño Roto Adrián También hemos visto Que estaban Empleados municipales Trabajando En la zona Del museo ¿Qué se está haciendo ahí? ¿Zona? En el museo ¿Cómo se cortó? Ah, no Se cortó Lo que es Se está haciendo Todo el playón Mayra El playón que estaba Que estaba todo Deteriorado Se está haciendo Para hacer una cancha Creo que Una cancha de básquet Una cancha de volei Y se cortó Había una columna Que es la que estaba Pero estaba Dentro del playón Entonces se está reparando Esa columna Para darle la luz Y se corrió Esa columna Porque estaba Dentro del playón Bien Y en lo que es El edificio El museo municipal Ahí también había gente Más allá De el playón Sí, se está haciendo Ahora se está empezando A A A A Mosear El museo Es decir Había una dejadez En ese lugar Y bueno Yo creo que ahora Tenemos que Con el nuevo encargado Del museo Y con la gente De cultura Ya estamos viendo Hacer un arreglo Y ir limpiando Y arreglando Y modernizando Un poco Lo que es el museo Adrián Ahí nos vuelve a escribir Otra vez Este vecino De Independencia El 1240 Dice que no Se había reparado Que Ese caño En realidad Bueno Yo lo voy a Corrobar con la gente De agua Me dijeron Que estaba arreglado Mayra Por eso Voy a hablar Con los chicos De agua Para ver Qué pasó Con ese lugar Bien ¿Algún otro frente De trabajo Que tengan Estos días? Mirá Estamos En estos días Estamos Bueno Con limpieza Por todos Los loteos Es decir Bueno El trabajo Es todos los días Mayra Es decir Ahora estamos Con el tema Del pavimento Bueno Porque la municipalidad También Aportó Todo lo que es Hacer el suelo Hacer el piso Para que Este Este Asfalto Que esté en buenas condiciones Bueno Eso fue el trabajo De esta hacienda Y bueno Después la limpieza De todos los días Es decir La banalería En todas las veredas Estamos arreglando Roturas de cloacas Que hay también En la ciudad En el invierno Siempre se complica Un poco Por el tema De las grasas Que tapan Las cloacas Claro Son todos los trabajos Que salen Todos los días Mayra Bien Bueno Adrián Te agradecemos mucho Este contacto La semana que viene Vamos a ver si coordinamos Para que pueda llegarte A los estudios Vale Me voy a hablar Que ha sido Hablamos de más temas Y mejor que En estas condiciones De que Estoy en el pasillo De la municipalidad Está bien Sí Incluso también Para que la gente Puede interactuar Con vos Acá en la radio Seguro que sí A mí me gusta Me gusta que la gente Pregunte y averigua las cosas Y bueno Y tratar de hacerlas Muchas gracias No por favor Gracias a ustedes Mayra Adrián Espina El secretario de Obras Públicas Atendiendo nuestro llamado Y bueno Respondiendo a algunas preguntas Y también sobre todo Informando A los vecinos Acerca de estos cambios Que se han implementado Ojalá den resultado Y ojalá también se respeten ¿No? Por parte de los contribuyentes A la hora de sacar La bolsita A la calle Cerramos con Deporte Culi Cerramos con Deporte Contándote que Están jugando La semifinal Del Mundial España 2018 Ante Rusia Los murciélagos El seleccionado Argentino De personas ciegas O con Disminución Visual Están jugando El pase a la final En semifinales Está ganando 1 a 0 Argentina A Rusia En el primer tiempo Van casi 11 minutos De Deporte B Para los que quieran verlo Ahora a las 12 Juegan Marruecos Irán Un partido que por ahí No tiene mucha trascendencia Pero los que Les gusta el fútbol Lo van a mirar Y el partido Del día Y me parece que De la primera fecha De La ronda inicial Es esta tarde A las 3 de la tarde Portugal España España Portugal con todo el morbo Que hay Por todo lo que ha pasado En la historia Entre los dos países Muy cercanos Ahí En la penúncia Ibérica Y además Porque Hace dos días Echaron al técnico De España Por Bueno Cuestiones Muy lógicas Arregló con el Real Madrid Siendo El técnico El técnico De la selección española Que tenía contrato Hasta el 2020 Lo rajaron Y pusieron a Fernando Hierro Vamos a ver cómo repercute eso En el ánimo de los jugadores Y contarles que El fin de semana Vamos a estar En la cancha De centrar argentino A partir de las 14.30 Para centrar argentino Y atlético Ahí Nico Travaina y yo Y después El partido empieza a las 15 A las 16 Van a estar Desde El Antonio Dijiacomo El relator Hace tiempo Aquí en la zona El mejor de todos Sergio Daniel Estamboni Junto con el tío Tony Diele Que le va a hacer Los comentarios Vamos a estar En unión Atlético En Palme Doble transmisión Este fin de semana También Augurando Como decíamos Antes Que haya Clásicos En la ciudad Y que Se defina Un pase a la final Entre los dos equipos De nuestra localidad Así que Esperemos que Nos acompañen Este fin de semana Con todo el fútbol Muy bien Bueno Tenemos un aviso De la escuela 73 Dice lo siguiente El club de madres De la escuela 73 Comunica Que a partir del lunes 18 de junio Se dará inicio A la campaña Del abrigo Si tenés Un abrigo Que ya no uses O lo quieras donar Llévalo a la escuela Durante los meses invernales Se dejará en la vereda En el establecimiento Un perchero solidario Donde se invitará A los vecinos De la ciudad A dejar abrigos Y a quienes lo necesiten Directamente Lo puedan tomar Del perchero Así que Si querés sumarte A la campaña Ya a partir del lunes Podés comenzar A llevar tu abrigo A la escuela 73 Muy buena acción Solidaria Muy buena acción Sí Lo comentaba el otro día También en el programa De la tarde Me parece que Está muy bueno Y que todo el mundo Tendría que dar Una manito Me parece Bien bueno Y también tenemos Una actividad hoy Desde la escuela 650 José de San Martín Que en el marco Del bicentenario No, del centenario De la biblioteca Bernardino Rivadavia Este día viernes Se va a realizar En el salón De la Biblio Un picnic literario A cargo de los docentes De la escuela 650 De la docente Elizabeth Tese Y de Paola Daleva Se colocarán Se colocarán además Cajas para que dejen Sus donaciones De libros Esto es Hasta las 2 de la tarde Tenía previsto Arrancar la actividad A las 10 de la mañana Y también tenemos Otro aviso Del sindicato De camioneros De arroyo seco Que informa Que los chicos Salen de viaje A Capilla del Monte El día 13 de julio Todavía quedaban Algunos lugares Para los hijos De los afiliados Que tengan Entre 9 y 12 años Esto es un viaje Gratuito Totalmente gratuito Son 3 días Donde los chicos Van a disfrutar Del complejo De Capilla del Monte Que tiene allí El sindicato De camioneros Y deben anotarse Para esto Pasando por La sede gremial Que está En 1 de mayo 1067 Así que si quieres Anotar a tu hijo Si sos afiliado Gremio Podés hacer que vaya Junto con todos Los camioneritos De la zona Los famosos Camioneritos Mis hijos Han ido Muchas veces A Córdoba Y bueno Alexia viajó A Bariloche Un viaje Excepcional Para ellos Para los chicos Es espectacular Muy buen trabajo La gente de camioneros Muy bien Y tenemos nuestra Última entrada Del móvil Bueno Estamos yendo Porque bueno No llegábamos a tiempo Faltan 7 minutos Nada más De programa Y queríamos hacer Este comentario Referente A bueno Lo que pasaba En el barrio De Tiziani En el barrio Donde está La plaza Mariano Astún En ese lugar Bueno Estuvo El día de ayer Por intermedio De unos vecinos Llegaron Unos videos Que mostraban Cómo Empresas De cemento Principalmente Esta empresa La plaza De cas Que dice cas Que es con Enrado Begliati ¿No es él? Sí Perfecto Esta gente Estaba arrojando Allí O limpiando Sus bateas O haciendo Alguna De esas cosas En Lo que era En la plaza De Mariano Astún En este lugar Bueno Los vecinos Lo filmaron Le llamaron La atención No le No le dio bolilla El camionero Siguieron Y dicen Que no es la primera vez Que sucede Ese tipo de cosas ¿No? Es donde Arrojan Ese tipo De material En Las cunetas O los costados De la plaza Allí Bueno Intentamos Hablar hace minutos Con el doctor José Luis Murina Que Bueno No vamos a hacer a tiempo El día de hoy Pero sí vamos a Tratar de ver De qué manera Podemos charlar con él Y preguntarle Acerca Bueno De este De este hecho ¿No? Y qué resolución Va a sacar Porque por supuesto Desplayó El doctor José Luis Murina En las redes Diciendo Bueno Que le avisen a él Que él iba a tomar medidas En realidad no dijo eso Dijo otra cosa Pero Bueno Dijo Que lo iba a sacar a patadas Pero La idea era Hacerlo saber A la población Que si ven Alguna actitud En algún lugar De ese tipo ¿No? De que tiran cemento En cualquier lugar De la ciudad Llamar automáticamente A la A José Luis Para que Bueno Para que se encargara De él De esta De esta De esta problemática Así que bueno La idea era Mostrarle un poco Esta 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 información ¿No? José me estaba llamando Para ver si podíamos Charlar de este tema Pero no vamos a hacer A tiempo el día de hoy Así que bueno En un minuto Seguramente me reúno con él Y pasaremos El lunes Esta información Bien Bueno Claudio Buen fin de semana Y muchas gracias Igualmente Muchas gracias a ustedes Y bueno Esperemos que Que todo Siga igual Y todo salga bien Gracias Hasta luego Muy bien Última entrada entonces De nuestro móvil Y tenemos para Recomendarles también El menú de hoy En Hollywood Life Center Viernes 15 Merluza marinada Con puré Y papas Si querés pasar Por Hollywood Podés llevarte la vianda A tan solo 100 pesos Y si no Almorzas en el bar El menú Más bebida Y café 140 pesos Y además Siguen con la promo Si querés festejar tu evento Tu casamiento El bautismo de tu hijo El divorcio De algún familiar querido También podés celebrarlo Eso es lo mejor que se puede Con el local De acceso gratis O sea No tenés alquiler No tenés que pagar nada Solamente poner ganas Y armar todo Para ese festejo Yo festeje un montón En Hollywood Light Center Comienza una nueva era Hollywood Light Center Te invitamos a descubrir Un complejo gastronómico Único en la región En el corazón De Arroyo Seco Hollywood Light Center Resto Bar Cafetería Patio Cervecero Mini Market Sector Kinder Apetitosos Seco La semana nos cansamos más Nos cansamos más En el caso mío Nos cansamos más Una vez se queja Por tantas pavadas Por tantas pavadas Y realmente a veces No mira el otro lado Y hay gente que está Mucho peor que nosotros Así que no hay que quejar Auguramos porque no Sí Pero bueno Lamentablemente hay un clima La verdad que hay un clima Bastante duro En general digo Pero bueno Vamos a ponerle ganas Siempre Siempre A las 13 Tenemos recuerdos Con la conducción De Daniel Emel Estamos haciendo El aguante Está bárbaro Para todas las nenas Que lo siguen Está bárbaro Yo calculo Que se afloja Un poquito El frío La semana que viene Ya lo tenemos en vivo Acá otra vez a Daniel Después de la intervención Quirúrgica Vamos Daniel Vamos Un fenómeno Le seguimos haciendo El aguante A las 17 30 Te llevan por delante Agarran el auto Y no frenan Esto te tiran al diablo Te llevan por delante La gente la arranca Claro Agarro Ferreira El doctor murió Cuando se acuerda de venir O cuando lo dejan Porque ahora Bueno Algún día le vamos a contar La interna Este Oye el culi Cuando sale de acá Lo linchan Por las dudas El flaco complicado Con su trabajo Llega y no llega Llega y no llega Pero no acelera Tanto como para poder llegar Conduce como corresponde Y después Venimos nosotros A las 19 Hasta las 20 Y a las 20 ¿Quién viene? Su amigo El Leo Mientras Leo Leo Flores A la hora 20 Nos quedamos hasta las 22 Y dentro de poquito tiempo Tenemos otro amigo Que va a venir A hacer un programa Ay ¿Quién? Es Tiene Es un homónimo El nombre Es un homónimo Del De quien nos está Operando Contrales Ya me imagino Gonzalo Ya me imagino Gonzalo Bueno Después le vamos a seguir Dios mío Gonzalo A Gonzalo No sé cómo se llamará El nombre del programa Pero lo vamos a tener Acá haciendo música Está Fuerte para terminar de viernes Fuerte Demasiado Bueno Así que Se viene un super programa Y una super programación El domingo No nos abandone Estamos desde el bosque Y de la cancha Del Antonio Vamos a estar Dos y media El domingo Y ahora nos vamos a disfrutar Buen trabajo Gonzalito Para el fin de semana Traten Y un saludo muy grande Para todos los papás En su día El día domingo Yo no lo tengo Pero bueno Me ha dejado muchísimos recuerdos Muchísimas enseñanzas Me ha encaminado muchísimo En la vida Por eso Este Lo recuerdo Con muchísimo cariño Y no me guardé nunca nada Siempre le dije que lo quería Y bueno Lo voy a seguir amando Toda mi vida Para todos los papás Un besote Grandote Y festéjenlo Muy bien Más de mañana Lo festejo con mi familia Festejamos Cumpleaños míos El de mi hermano Y nos quedamos Sábado a la noche Hasta después de las 12 Para festejar el Día del Padre Todos juntos Bueno Que la pasen lindo Usted también para el suyo Un besote grandote Muchas gracias Buen fin de semana para todos Bueno ya lo cerramos Porque Lili Lili ya no puede estirar más Dos y pico Lo cantó como 20 veces Nos vamos Gracias Lili Chao Chao Buen fin de semana para todos Chao Chao Dos y pico 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 Gracias por ver el video.